Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ¡Aplausos! Elías no está por allá, Elías, Olladira, adelante. Hombres, mujeres, jóvenes, integrales comunitarios, madres del barrio, Gran Misión Hijo en Amor Mayor, Casas de la Alimentación, toda la artillería social de la revolución bolivariana que usted ha venido impulsando y que nuestro pueblo junto a usted ha venido construyendo en esta larga y profunda lucha contra la pobreza y sobre todo contra las causas que originan la pobreza que no es otra que el capitalismo y la solución es socialista para poder erradicar definitivamente a la pobreza, no a los pobres como quiere el capitalismo. Y desde aquí la fuerza y la energía del pueblo, para adelante comandante, adelante. Buenos días, aquí estamos en La Habana, mediodía de bastante sol en esta Cuba. Vamos a saludar al pueblo venezolano y al pueblo cubano, a Fidel, a Raúl. Bueno, desde aquí, con este corazón, a las mujeres venezolanas, a las madres del barrio, ahí están estudiantes de Medicina Integral Comunitaria, las mujeres embarazadas de la Gran Misión, hijos e hijas de Venezuela y a sus hijos, a sus hijas, a los adultos mayores de la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, a las madres del barrio, los cuartetos, los estudiantes, la juventud, los niños, las niñas, bueno, un saludo. Mira, Elías, sobre lo que tú comentabas, aquí tengo, voy a seguir recomendando este libro de Jorge Giordani, aquí están conmigo Rafael Ramírez, bienvenido, llegaron esta madrugada, María Cristina Iglesias, Nicolás Maduro, Érica Faría, Teresita y su equipo, impertérrito. Bueno, y la Casa Militar, ahí está, enfoquen ahí, ¿dónde está Calona? En Ornela, Rosa, Virginia, mi ayudanta, y Dubolay. Miren, entonces, Elías, precisamente la teoría, la teoría, la teoría. Fíjate lo que dice Giordani aquí, en la página número 93, fíjate. La condición de irreversibilidad de la transición al socialismo, tiene muchas especificidades necesarias. Una primera y muy particular se refiere a la captación de la renta petrolera y su distribución sustantiva entre quienes menos tienen. No a modo de un reparto indiscriminado que sólo aportaría mayor desorden al desorden y concentración de riqueza en las viejas personificaciones del capital y de las nuevas que se asoman con la máscara de la revolución y el socialismo, particularmente las que se han venido conformando en estos primeros años. El reparto equitativo de la riqueza y su justa distribución para poder avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales pasa por el pago de la deuda social acumulada. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Bueno, hablando del Papa y la doctrina de Cristo. Estábamos hablando con Raúl antenoche y esta tarde voy a ver a Fidel comentando lo que es el cristianismo y el origen del cristianismo y los mensajes de Jesús el Redentor. Bienaventurado a los pobres porque de ellos será mi reino, decía Jesús. Y cómo luchó él por liberar a los pobres. Dijo, vengo a traer el Evangelio, la buena nueva, la liberación de los oprimidos. Eso es el socialismo. No, al capitalismo es al revés, compatriotas, que nadie se deje confundir por el bombardeo mediático de la burguesía, la burguesía venezolana, los medios de comunicación de la burguesía mundial, del imperialismo. Que si el socialismo, que si... Tratando de meterle miedo a la gente, no. Si a algo habría que tenerle miedo, temor, es al capitalismo. Miren, Venezuela es uno de los pobres... Yo estaba leyendo un informe internacional, mundial, pues, de hace varios días, que me facilitó acá. Fidel me lo facilitó. Uno de los pocos países en estos últimos 10 años donde la pobreza y la miseria han caído drásticamente, se llama Venezuela. Venezuela, también China. En China, donde el Estado tiene una fuerte presencia e intervención en la economía, también los chinos han logrado bajar drásticamente la miseria y la pobreza en esta última década. Argentina, Ecuador. Pero Venezuela es uno de los primeros países del mundo, en reducción. Bueno, la miseria en Venezuela. Hace 10 años estaba la miseria, la pobreza extrema, en más de 20%. La última cifra que tenemos es de 7%. Ahora, precisamente, ese 7% no es para conformarnos. Y de ahí es que nacen de lecturas, reflexiones. Y estos meses del año pasado, ¿no? Y esta situación que yo he vivido, pues, reflexionando más a fondo, me dije y nos dijimos, no, hay que profundizar más la lucha y la batalla, y bueno, y batalla victoriosa contra la exclusión, contra la miseria, la pobreza extrema y la pobreza en general. De ahí nacieron las grandes misiones en amor mayor, la gran misión hijos e hijas de Venezuela, la gran misión saber y trabajo Venezuela, vivienda Venezuela, y estas grandes misiones son un tránsito, son como un puente, entre el ciclo que está concluyendo este año, 2012, ciclo constitucional, y el que se va a abrir después de la gran victoria del 7 de octubre, el próximo enero, enero 10, comienza el periodo constitucional 2013-2019. Las grandes misiones son como, sí, como un puente, como un puente, estamos echando las bases de una nueva, una nueva revolución social dentro de la revolución para llevar a la miseria a cero, la pobreza a cero. Eso sólo es posible en el socialismo, en el tránsito al socialismo. El capitalismo es al revés, es el reino de la desigualdad. Bueno, el capitalismo gobernó Venezuela durante todo el siglo XX, todo el siglo XX, y vaya que, Rafael, miles y miles y miles de millones de dólares que ingresaron, María Cristina, sólo por el petróleo, desde 1920, para poner, 14, exactamente 1914, cuando se estaba alzando Maizanta, en el Masparro, el vapor Masparro, estamos rescatándolo, gracias a PDVSA y al gobierno de Apure y al pueblo del Samán que queda por ahí. Bueno, 1914, y Venezuela fue, recordémoslo, compañeras que me oyen, pueblo que me oís, diría Jacinto Pérez Arcai, jóvenes que me oís, ¿eh? Venezuela fue el primer exportador de petróleo del mundo desde 1925, por ahí, hasta 1970. el primer exportador de petróleo de este planeta durante casi 50 años, pues, ¿eh? ¿Y cómo terminó Venezuela el siglo? Más de la mitad de la población en pobreza general y más de 20%, casi 25% en pobreza extrema. Eso fue lo que ocasionó el Caracaso, eso fue lo que ocasionó el 4 de febrero, el 27 de noviembre, ayer estaba yo recordando, gracias a ustedes, me hicieron recordar el día que salí, que salimos, pues, de prisión, claro, yo fui uno de los últimos, faltaban algunos del 27, luego estaban en el Perú, y salimos a la calle en aquella, en aquel huracán, el huracán bolivariano. Bueno, todo eso, este es el proceso, el proceso revolucionario y, bueno, y luego la marcha hacia el socialismo, las políticas del gobierno revolucionario, aplicando la constitución, el poder popular, ese poder popular que está concentrado allí en el Teresa Carreño, pero que está hoy por todas partes, en todos los barrios, en todos los pueblos, en todas las coordenadas de la patria, el poder popular, el gobierno, la revolución, las políticas sociales revolucionarias, nos han permitido eso, bajar la pobreza general de más de la mitad de la población a menos de 30%, la pobreza general, y la pobreza extrema de casi 25% a 7%, bueno, pero cuando hablamos de 7% todavía hay un trecho largo, fíjate, yo estaba sacando la cuenta aquí, Elías, la matemática, para entender mejor, para entender mejor, en Venezuela en 1998, cifras oficiales, había más de 5 millones, vamos a redondear, 5 millones y medio de personas viviendo en pobreza extrema, Nicolás, 5 millones y medio, estoy redondeando la cifra, es bueno que nos grabemos esa matemática, es 20,3% de pobreza extrema, 1998, es un país en guerra prácticamente, eso es insostenible, tal magnitud de pobreza, no estoy hablando de pobreza general, la pobreza general era de más de la mitad de la población, es la pobreza extrema, la miseria, pues la gente que no tenía ni para comer, ni para comer, menos alimentar a sus hijos, ahora, miren, si uno hace una proyección, pues matemática, y el capitalismo, y suponemos, y hacemos la suposición de que el capitalismo hubiese continuado gobernando a Venezuela, y se hubiese mantenido el 20%, aun cuando, sin duda, que se hubiera incrementado más la miseria, como ha ocurrido en Estados Unidos, en Europa, en todo ese mundo capitalista, lo que ha hecho, lo que ha ocurrido en estos últimos años es el incremento de la miseria y de la pobreza, en todo el mundo capitalista, ahora, supongamos, que esa pobreza extrema se hubiese mantenido en 20,3%, yo sacando ese cálculo, hoy hubiera en Venezuela cerca de 6 millones de personas viviendo en pobreza extrema, cerca de 6 millones, más de 6 millones, 6 millones y medio aproximadamente, ahora, gracias a las políticas de la revolución, hoy tenemos tenemos en Venezuela, tenemos en Venezuela, aquí tengo la cifra, ese 7%, el 7% son 2 millones, poco más de 2 millones, 2,5, ponle tú redondeando, 2,5 millones de personas en pobreza extrema, si restamos a 5,4 de pobres que había, menos 2,5 esto da 2,9, vamos a redondear a 3, significa que en estos 10 años salieron de la miseria 3 millones de personas, de venezolanas y de venezolanos, 3 millones, si eso lo dividimos, sacamos la cuenta, significa que cada día la revolución ha logrado sacar de la miseria a 638 personas, a lo largo de los 13 últimos años, cada día, si divides entre 24 te da 26 cada hora, de manera ininterrumpida a lo largo de 13 años, 26 personas que han salido de la miseria cada hora, casi una persona cada dos minutos, si lo queremos llevar al extremo matemático, cada dos minutos casi una persona, a lo largo repito de 13 años, pero sin embargo ese 7%, 2 millones y medio todavía es una deuda que tenemos y las grandes misiones son para acelerar el abatimiento de la pobreza, el fin de la miseria y de la pobreza en Venezuela. Bueno, quería solo hacer esa reflexión para recordar y entrar, bueno, de lleno en el acto, aquí tengo la cifra, vamos a recordar que, primero, ustedes, compatriotas de la gran misión hijos de Venezuela, madres, padres y sus hijos en situación de pobreza crítica, vamos a recordar que hasta ahora, hasta el día de hoy, y esto tiene que ver con el tema, con lo que leíamos del libro de Jordani, la renta petrolera y su distribución, ¿ves? En un gobierno capitalista, no es que no hubo dinero en 100 años, se lo llevaron, ayer estaba yo leyendo un informe de uno de los voceros de la burguesía que forman, creo que un comando de campaña que tienen, ellos tienen muchos voceros, decía un caballero ahí economista, que había que levantar el control de cambio, que el futuro gobierno de Venezuela, del de ellos, eso será en Marte, un poco más allá, en Venus, Venus está más allá, ¿no? O en Plutón, en Júpiter o en Plutón, o como cantaba mi hermano Adán cuando era Danco, el amor en la luna es igual que en la tierra, en Júpiter y en Saturno, en Plutón y no sé dónde más, entonces, era una canción bien fastidiosa porque era tan, 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 y nombraba todo el universo y los planetas, entonces, él y Tarugo, Mendoza, Adán y Tarugo, los dos tenían esa canción, los delatos 60 años después, cómo me fastidiaban a mí, entonces, bueno, ellos dicen que, bueno, que van a gobernar este país, en Plutón será, Venezuela, pero búsquen Venezuela en Plutón, pero que van a eliminar el control de cambio porque eso hace daño y no sé qué más, ah, claro, ese es el plan de la burguesía y del imperialismo, porque es muy fácil para el imperialismo que vengan los dólares, se llevan el petróleo, vienen los dólares y al otro día se los llevan otra vez, a cuentas en el exterior, la burguesía, con libertad de cambio, ellos son los que tienen el dinero, se llevan los dólares y después empiezan a jugar a la devaluación, fíjate, te acuerdas que una vez hasta bombas pusieron para jugar a la devaluación, estaba yo preso, yo recuerdo eso, pusieron una bomba en el CCCT, otra bomba, a un señor le volaron una mano y era todo un plan de la burguesía, ¿para qué? para generar desestabilización y devaluación de la moneda, para ellos traer los dólares y cobrar más bolívares, y es un ciclo perverso, esa es la burguesía, no volverán a gobernar este país, pero más nunca y ahí está el pueblo como una muralla, cada día más sólido, un pueblo culto, un pueblo maduro, un pueblo estudioso, un pueblo consciente, no pasarán, hagan lo que hagan, no pasarán, bueno, hasta ahora, hemos aprobado, solo para la gran misión, hijos de Venezuela, es decir, las familias que están en pobreza crítica, sus hijos, pues, por cada hijo reciben una asignación de 430 bolívares, es decir, una ley, hicimos ley, una ley, hemos aprobado, 4 mil, anoten, 4 mil 274 millones de bolívares, la cifra exacta es, 4 mil 274 millones, 400 mil bolívares, eso viene de dónde, la renta petrolera, pero ya no se lo lleva, se la lleva a la burguesía, va dirigida al pueblo que es el dueño de ese petróleo, los más necesitados, a los excluidos de toda la vida, a los que les negaron casi todo, bueno, el registro cerró de esta gran misión en un millón 332 mil 703 personas, hasta ahora se han verificado 103 mil 224 personas, hay 1 mil 283 cuartetos activados, trabajando, verificando, visitando allá, casa por casa, familia por familia, y hasta ahora se han entregado 30 mil, o sea, hasta ahora hay 30 mil personas ya recibiendo la asignación, y hoy se incorporan 10 mil, con estos 10 mil llegamos a 30 mil, 10 mil se están incorporando hoy a recibir sus asignaciones, y además a incorporarse como está estipulado a la organización social, las mujeres embarazadas, deben organizarse en comités, en círculos, a mí me gusta el nombre Patria Preñada, María Cristina, ¿verdad? se me ocurrió, le dije a Yadira, Patria Preñada, yo llamo a todas las mujeres que están ahí a que se organizen los círculos Patria Preñada, como es que decía la primera, hace 400 años que mi patria está preñada, bueno, ¿para qué? no se trata sólo de recibir una asignación, no, eso es sólo un puntico de apoyo para mover el mundo, para empezar a mover al mundo, para seguir moviendo al mundo, vayan, orgánicense en círculos Patria Preñada, ¿para qué? hacer cursos, cursos especiales, hacer deporte, educación física, hay que cuidar la salud, tuya, mujer, embarazada, y de tu bebé que tienes allí, para ir conformando empresas comunales, porque esta asignación es temporal, es transitoria, yo lo que quiero es que ustedes se liberen y no dependan de que el gobierno tal o cual les entregue 300 bolívares o mil bolívares, no, que tengan sus empresas productivas y para ellos se requiere mucha organización, para sumarnos a la revolución social, a la revolución productiva, lo mismo pasa con los niños y las niñas, círculos Patria Nueva, por ejemplo, un nombre que a mí se me ha ocurrido, organizar a los niños que están, o sea, cuyos padres están recibiendo las asignaciones, ¿para qué? para el deporte, para hacer competencias, para incorporar las actividades culturales como las orquestas sinfónicas, el canto, el baile, la poesía, etcétera, actividades de recreación, la escuela, capacitación, atención médica en aquellos casos que sean necesarios, los que no tengan vivienda propia, Rafael, la gran misión vivienda Venezuela, la gran misión saber y trabajo para la capacitación y el trabajo, hoy por ejemplo, fíjense, sigan el ejemplo, mujeres embarazadas de la gran misión hijos de Venezuela y mujeres, bueno, con sus hijos en situación de pobreza todavía, de las madres del barrio, quiero saludar a las madres del barrio, hoy se van a financiar 279 nuevos proyectos presentados por los comités de las madres del barrio, proyectos socioproductivos, ¿ve? hasta ahora, esto, perdón, estos 279 proyectos incorporan a 1694 madres del barrio organizadas en comités y esta es propiedad comunal, socialismo, ¿qué tienes tú, Erika, ahí? Ajá, propiedad comunal, unidades productivas, se les va a entregar financiamiento a través del banco de la mujer, interés, cero, sin interés, y unos plazos prudenciales para cancelar el crédito con años de gracia, pues hay que ayudar, ese es un principio del socialismo, ayudar más a los más necesitados, a cada quien según sus necesidades, y eso es muy cristiano, eso es muy cristiano, bien, bienaventurado a los pobres, porque de ellos será el reino de Cristo, así decía nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy se van a entregar 12 millones y medio de bolívares en crédito para estos 279 proyectos de las madres del barrio, bueno, sigan el ejemplo de la gran misión, que sea un buen ejemplo a seguir, pues la gran misión hijos de Venezuela, las mujeres embarazadas, y bueno, y sus respectivos compañeros, el padre, aquellas que tengan sus compañeros, y vivan allí en familia, que es lo ideal, con sus hijos, con sus hijas, bueno, repito, 4 mil, y esto todavía no es todo, Rafael, acuérdate que esto apenas es, estos 4 mil 274 millones aprobados, cubre, creo que los tres trimestres, según las metas que tenemos de incorporación de manera progresiva, ¿no? Luego, viene, bueno, perdón, yo no quiero extenderme mucho, le doy la palabra ya a quien, a Elías, o a Yadira, o a una de las mujeres incorporadas, de las madres, embarazadas, o no, que hoy se incorporan a la gran misión hijos de Venezuela, adelante, con un aplauso desde aquí, vamos. ¡Aplausos! 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 Buenas tardes, mi Presidente Comandante. ¡Viva Chávez! Bueno, mi Comandante, yo vengo de la misión Madres del Barrio. Como tal, mi experiencia y en el logro de conocimiento que he obtenido, yo he estado en una extremadamente pobreza, como tal, hace cinco años desde que nació la misión, he estado incorporada. Ahora vengo logrando el equipo como promotor, como tal, la misión Hijo de Venezuela. En acompañamiento, casa por casa, a aquellas madres que tienen extremadamente pobreza. Acumulando la pobreza acumulada que estaba en aquellos casos en sitios silenciosos, ya como bien la realidad. Yo como conocimiento he obtenido visitar y ver la realidad en aquellos barrios que hemos estado visitando. Vemos a aquellas familias que en verdad necesitamos incorporarla, dándole la capacitación, brindándole atención en salud, escolaridad. Aquellas madres, crearles conciencia que en verdad no solamente es una asignación económica que le hemos venido brindando, sino capacitarse, formarse, ayudar a nuestros hijos para la nueva construcción del nuevo socialismo, ya que usted bien dicho, el líder de nuestra patria, para la construcción del nuevo socialismo. Gracias, mi comandante. Adelante, comandante. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, mujer! Y aquí estamos comentando, María Cristina. María Cristina, ¿por qué no hacer el comentario que estabas haciendo en honor a esas mujeres venezolanas, a ese pueblo venezolano que viene saliendo de la oscuridad, prácticamente de la nada, y mira cómo brilla con luz propia? María Cristina Iglesias. Sí, estábamos comentando que el pueblo se hizo visible, y no solamente visible, presidente, sino que además se expresa con una fortaleza, con una sabiduría, con un conocimiento de causa. Hace 10 años, mirando hacia atrás, no era posible verlo así, cómo ha avanzado la organización, la madurez, la confianza en sus propias capacidades. La compatriota que hacía esta extraordinaria intervención ahora en el Teresa Carreño. Lo hacía desde la humildad, Yonaisa Díaz. Lo hacía desde la humildad, pero también desde la seguridad de que estamos avanzando con la organización popular para salir de la pobreza, como usted decía, y sobre todo, presidente, que eso es parte de la irreversibilidad del proceso. Está en el pueblo. Si se siembra en el corazón, en la sabiduría y en las manos del pueblo, es irreversible. Es un pueblo sólido. Es un pueblo maduro. Es como la Revolución Cubana. Esta revolución pasó. Miren, hay que ver lo que significó la caída de la Unión Soviética, Nicolás, para la Revolución Cubana. Y mucha gente decía que no aguantaba la Revolución Cubana. Y aguantó, y aquí está remontando el siglo XXI. Y no aguantó solo por Fidel desde aquí. Espérame, Fidel, que pronto estaré allá. Vamos a almorzar, ¿será? Sí. Espérame con, tú sabes, el pescadito ese que tú tienes ahí. Y hay una mantequilla de maní. Extraordinario. Bueno, entonces, Fidel, bueno, y todo lo que es el gobierno revolucionario, el liderazgo de Fidel. Pero no, no solo es Fidel, es el pueblo. ¿Qué hace un hombre solo? Bueno, Bolívar. Bolívar, este es un ejemplo. Bolívar solo que se quedó sin pueblo. Se quedó sin pueblo. Y él mismo lo dijo al final. Bueno, y dice, solitario. Solitario. Ahora, hay un pueblo maduro, consciente, como dijo ayer Raúl en el mensaje de bienvenida a su santidad el Papa. El Papa le oirá, le oirá con atención y con respeto un pueblo maduro. Y hemos estado, bueno, oyendo con atención y con respeto las palabras y los mensajes de su santidad el Papa Juan Pablo II. Por cierto, que han estado, han hecho, Benedicto, perdón, Benedicto XVI. Juan Pablo II, lo que pasa es que se quedó en nuestros corazones. Juan Pablo II, Benedicto XVI. Saludamos, repito, su presencia en América Latina y en esta Cuba querida, Cuba amada. Han estado diciendo que si yo, no, estoy aquí, ustedes saben cuál es mi misión aquí. Ha coincidido la presencia del Papa, lo cual yo aprovecho para elevar mis oraciones como católico, como cristiano. Pero él es un jefe de Estado, yo soy un jefe de Estado, Raúl es jefe de Estado, ellos tienen su agenda. No voy a estar interfiriendo para nada, solo saludo a Benedicto XVI y saludo su presencia en esta Cuba amada y en esta, nuestra patria grande de América Latina. Y la Iglesia Católica, ojalá que profundice, profundice su labor en función de la opción de los pobres, la opción de Cristo, pues, el Redentor de los oprimidos. Esa es la tarea, debe ser la tarea central de nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y de todos nosotros los cristianos. Bueno, volviendo acá, gracias compañera, qué belleza, ¿verdad? ¿Cómo se llama la compañera? Por ahí tenían el nombre, perdón. Yonaisa. Yonaisa, joven mujer, ¿eh? Esa es la juventud que nació, Rafael, nació con la revolución, pues. Nació con la revolución. Anoche estaba Silvia mostrando unos papeles que ella guardó. Dile que me manden, aunque sea, una copia de esos papeles. No, porque han aparecido por ahí papeles, cartas. Los niños de entonces, los niños de hace 20 años, del 4 de febrero, por estos días, hace 20 años, estábamos ya nosotros en Yare, que nos sacaron una madrugada de manera violenta de allá del cuartel San Carlos. Hace 20 años. Sí, una madrugada. Ahora, estaba el país en ebullición, en ebullición. Y esos niños de entonces, bueno, que tenían, ponte tú, 10 años, me mandaban y nos mandaban a todos. Banderas, dibujitos, los chavecitos aquellos del carnaval. Esos ya tienen 30 años hoy, 30 o 25, son los hijos de la revolución. Y por eso es que cada día, las encuestas serias, que las hay, por supuesto, dicen que cada día, que la juventud venezolana apoya más a la revolución. Claro, si es que es una juventud, eran los niños, hoy jóvenes, y estudiando casi el 100%, en la educación formal o en las misiones. Y se dan cuenta, pues, ellos se dan cuenta. Y sus padres y sus madres, estudiando la historia. Fíjate, entonces, repito, hoy estamos entregando allá, libretas, libretas, a 10 mil beneficiarios y beneficiarias de la Gran Misión Hijos de Venezuela. Pero además, hoy estamos incorporando a 5 mil 477 nuevos pensionados, abuelos y abuelas de la misión, de la Gran Misión en Amor Mayor. Vamos a darle un aplauso. Justicia, 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 justicia. Yo siempre me lo dije, lo que pasa es que, bueno, no teníamos, no habíamos acumulado los recursos suficientes. ¿Ve? Por eso es que la economía, la economía hay que seguirla fortaleciendo. Lo que dice Giordani, pues, el modelo de acumulación, acumular la riqueza, pero luego distribuirla. Distribuirla en justicia. Distribuir en mayor cantidad a los que más necesitan. ¿Eh? Entonces, pero bueno, yo por muchas partes del país me he conseguido ancianos. Un abrazo, una vez en una esquina en Barquisimeto, una viejita, y le pregunto, ¿y tú tienes pensión? No, ¿qué voy a tener pensión? Si toda la vida trabajé, me dice, fue planchándole a los ricos. Planchando en casa, pues, no ricos nada más, clase media, pues. Tú sabes, los trabajos que llaman de doméstica, el servicio. ¿Qué, qué, qué, quién, quién le pagó, qué nunca, nada? Para cotizar. ¿Ah? O la estrategia que usaron mucho los grandes empresarios, de las grandes empresas, contratar por un tiempo corto para evadir la ley y votar a la gente y buscar a otra gente, buscar a otros trabajadores, evadir la ley. O pagaron y el Seguro Social, aquel que era un nido de víboras y de corruptos, se robó la plata y no le pagó pensión a nadie. En fin, el capitalismo, el capitalismo de nuevo. Ahora, nosotros no, por eso yo me siento muy feliz aquí, este día de hoy, que hoy es martes, ¿no? Martes 27 de marzo. Y el petróleo subió otra vez hoy, miren. El petróleo subió, aquí está el azulito, es el venezolano, ¿no, Rafael? Aquí está, subió a 117.6. Este es el venezolano, el azulito. El verde es el WTI, West Texas. El negro es el del Mar del Norte, el Bren. Y el rojo, el de la OPEP. El azulito es el venezolano, miren. Siento, ustedes recuerdan, yo lo vine diciendo hace varios años, cuando me preguntaban, cuando el petróleo estaba por allá por 50 dólares, ¿cuál es el precio justo? 100 dólares. Claro. Pero ustedes nada más que saquen la cuenta. Si hace 40 años un barril de petróleo se vendía, llegó hasta 30 dólares. Bueno, saquen la cuenta nada más. ¿Cuánto costaba un tractor hace 40 años en dólares? ¿Y cuánto cuesta hoy? ¿Cuánto costaba una vivienda? ¿Cuánto costaba, qué sé yo, una máquina para producir cualquier cosa? ¿Cuánto costaba, qué sé yo, la ropa hace 40 años? En dólares o en bolívares, pues. Entonces, es justo. El petróleo no se puede estar regalando a los grandes países consumidores. Que paguen lo justo. Ah, ahí está la burguesía. No, que PDVSA, no sé qué más, que hay que traer a la tecnocracia de nuevo. Es el plan imperial, el plan de la burguesía. Y todo lo que están haciendo ahora, en estos días, en estos meses. El plan no es de ellos. El plan es el plan del imperio. El plan del imperio. Y el imperio lo que quiere es, en Venezuela, recuperar el petróleo. Para llevárselo casi regalado y dejarnos la mesa. Eso más nunca va a ocurrir. Que paguen lo que tienen que pagar. Y no solo el imperio, los consumidores del mundo, pues. Los que requieran el petróleo venezolano, ahí está. Al precio justo. Y luego la acumulación de los recursos, de la riqueza. Y luego la distribución socialista. La distribución socialista. Bien, entonces, estamos incluyendo hoy, María Cristina, a 5.477 nuevos pensionados. En amor mayor. Estamos financiando, ya lo dije, a las madres del barrio. Y luego, apuntalando la organización social que debe acompañar a todas estas grandes misiones. Aquí están los totales que hemos aprobado. La gran misión, hijos de Venezuela, hemos aprobado. Aquí está la cifra, mira. Mira, esta que está aquí. 4.274 millones de bolívares. Ya eso lo dije. Ahora, aquí está la gran misión en amor mayor. 3.804.762.951,2 bolívares. Hemos aprobado hasta ahora para apuntalar la gran misión en amor mayor. Vean ustedes las cifras. Las cantidades. Si sumamos esto, da 7 o más de 8 mil millones hasta ahora. Y esto cubre apenas poco más de la mitad de la misión estimada para este año. Saber y Trabajo se han aprobado 3.300 y pico de millones de bolívares. La misión vivienda ni se diga 81 mil millones de bolívares. La misión vivienda, 81 mil millones de bolívares. Y la gran misión agrovenezuela, 18.400 y pico de millones de bolívares. ¿Qué es esto? Al total, 2011-2012 de las grandes misiones, 110 mil 890 millones de bolívares. Las grandes misiones. Es allí, bueno, es allí lo que es el proceso económico y el proceso social socialista. Esto es sólo posible con una concepción socialista del mundo, de la patria, del país. Y un gobierno comprometido con su pueblo, con la constitución bolivariana, que es la base del proyecto socialista, el proyecto nacional Simón Bolívar, primer plan socialista de la nación. Estamos trabajando, ya lo he dicho, en el segundo plan socialista. Por aquí estaba una hojita. ¿Qué la hizo? Ah, aquí está. He estado trabajando mucho en estos días. Porque la radioterapia, la radioterapia es una sesión diaria. Una sesión diaria y dura, bueno, entre 15, 20 minutos, mientras uno llega, se acomoda y viene el rayo. Entonces, después, bueno, tengo aquí el tiempo de trabajar, de leer, de estudiar, fastidiarlo para allá cada rato. No, Nicolás, no. Llamar por teléfono y hacer estos eventos de aquí de trabajo. Ahora, fíjense. Bueno, pasado mañana debemos estar allá, ¿no? Hoy es miércoles. Marte. Marte, perdón. Hoy tengo, esta noche tengo la cuarta sesión de la radioterapia, ¿no? Y mañana la quinta. Y, ¿verdad? Y luego debo retornar otra vez el fin de semana. Porque son cinco sesiones y dos días de descanso, cinco y dos días de descanso, cinco y así vamos. En esta batalla, con el favor de Dios, viviremos, venceremos. Con el favor de Dios y todo este esfuerzo que estamos haciendo en esta lucha. Bueno, aquí tengo alguna, fíjate, esto es producción, Teniente Escalona. Asesorado, por supuesto, por el general Ormela y el coronel Dubolay y Rosa Virginia, la ayudantía, pues. Rosa Virginia, como ven, está ahí. Hay un cuento, el último del gallito. El gallito hizo una exposición ayer en la escuela. Él dice que va a ser chef. Chef. Y entonces hizo una exposición de chef. Y dicen que la maestra, después que él expuso varios minutos, él se para y expone. La maestra, bueno, muy bien, por Jorgito, un aplauso, tal, tal. Y dice, no, maestra, yo, perdón, yo no he terminado todavía. No había terminado. Estaba encadenado. Bueno, entonces aquí está producción de mi ayudantía. ¿Ve? Fíjense, esto que está acá, lo voy a mostrar rapidito nada más. Es el esquema general del trabajo que estamos haciendo. Y aquí aparecen, ya no vamos a hablar de líneas estratégicas, sino campos de la transición. Los campos de la transición de las siete líneas estratégicas sobre las que venimos trabajando, hasta ahora, hasta ahora tenemos nueve campos de la transición. Uno de ellos es el social. Y lo estamos llamando la sociedad igualitaria, justa y socialista. Campo de transición. La marcha hacia el socialismo. Todo esto que estamos haciendo es, bueno, se trata de generar cada día más y mejores condiciones para la irreversibilidad del proceso y la consolidación del proyecto socialista bolivariano. Socialismo bolivariano. La mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de felicidad posible. Bueno, aquí está, mira, la economía post-rentista, post-capitalista y pro-socialista. Gran potencia energética mundial, Rafael. Pero además potencia alimentaria latinoamericana y caribeña. Bueno, parte del trabajo que estamos haciendo del segundo plan socialista de la nación, que el año que viene, bueno, será presentado después de la gran victoria del 7 de octubre, será presentado a la Asamblea Nacional para convertirlo en ley de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Elías, oye, mira, yo propongo algo. Que ustedes desarrollen el acto, creo que van a entregar libretas, van a entregar beneficios, hablen las compañeras. Nosotros aquí seguimos viendo, y luego, no sé, en 10 minutos, algo así, nos dan el pase otra vez. Bueno, ¿te parece, Elías? ¡Adelante! ¡Aplausos! Entendido, comandante. Vamos a continuar. Efectivamente tenemos la entrega, una entrega de cinco créditos por cada uno de los sectores. Vamos a entregar cinco libretas, cinco asignaciones para adulto mayor, cinco asignaciones para hijos de Venezuela, y vamos a entregar cinco créditos productivos a las madres del barrio. Entonces, vamos a proceder, compañeras, y nosotros vamos entregando el nombre al comandante presidente Hugo Chávez, y con él, un abrazo para todas ustedes, mujeres, mujeres, padres, madres, hijos y abuelas. Vamos a llamar a los camaradas de la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, Eudoro Hernández, Serapia Toro, Berta Aliendres, José Díaz, y Enedis Vega de Julio. A que pasen al presidium, por favor. Aplausos. 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 El señor Eudoro Hernández recibe su beneficio. Aplausos, por favor. En el nombre del comandante presidente estamos entregando a los adultos mayor, Eudoro Hernández. ¿Dónde está Eudoro? Eudoro. En el nombre del comandante presidente Hugo Chávez, y también al resto de las compañeras y compañeras. Eudoro, no sé si quieres comentar algo, el comandante presidente desde aquí. Con la fidelidad se lo agradezco mucho. En la fidelidad se lo agradezco mucho, y eso que está haciendo por toda Venezuela, por todo. Y muchas gracias, y para adelante. Falta la libreta de la compañera Eudoro. Toma Eudoro, en el nombre del comandante presidente te hacemos entrega de tu asignación. Aplausos. Por tanto amor al presidente y a nuestro pueblo. José Remigio Díaz. José Remigio, en nombre del comandante presidente. Vamos a mostrar la libreta del Banco de Venezuela, Banco de la Revolución Bolivariana, Blanco Socialista. Vamos, José, en nombre del comandante presidente. Gracias, señor presidente, por este libreta que me hacía mucha falta. Que se mejore y que venga pronto. Amén. Gracias, señor. Ahora viene la asignación a hijos de Venezuela, las madres que pertenecen a hijos de Venezuela, correcto. Invitamos a Erika Cacique. Erika Cacique, María Araque, Amalia Cárdenas, Vanessa Villarena y Marisol Monasterio. Erika Cacique. Erika, en nombre del comandante presidente Hugo Chávez, te hacemos entrega de tu tarjeta. Si quieres puedes abrirla para que la mostremos. También del Banco de Venezuela. Aquí está la tarjeta de Erika para sus hijos. ¿Cuántos hijos tienes tú, Erika? Dos hijos. Es decir, ella recibiría 430 bolívares por cada uno. 860 bolívares mensuales, mientras, como lo explicaba el presidente, bueno, te incorporas a las actividades económicas productivas y puedas ser absolutamente independiente económica y políticamente. Erika. Al presidente, muchas gracias por esto y que aquí los esperamos. Que el 7 de octubre venceremos. Venceremos, viviremos y venceremos. Gracias, amor. María Araque. Hola, María. María vino con su bebé. María, bueno, te hacemos entrega en nombre del comandante presidente Hugo Chávez de la Revolución Bolivariana de tu asignación. ¿Cuántos niños tienes tú, María? Tres niñas. A ti te tocan más de 1.200 bolívares, más o menos. Un poco más. Bueno, en nombre del comandante presidente... Bueno, primero dale gracias a Dios. Y a mi presidente. Y que Dios lo bendiga y, bueno, pidiremos por su salud siempre. Y... Gracias. Te quiero mucho, presidente. A mí me la quiero mucho también a todos ustedes. Bueno, Amalia Cadenas. Te hacemos entrega del comandante presidente Hugo Chávez de tu tarjeta, de la asignación. ¿Cuántos hijos tienes tú, Amalia? Cinco hijos. Pero te toca hasta tres. Porque eso es lo que dice la ley, correcto. Bueno, es una ayuda, un punto de apoyo y sigues adelante. Bueno, Amalia, gracias. Vanessa Villarena. También vino con su bebé que está dormidito. Vanessa, ¿cuántos niños tienes tú? Cinco. Entonces te toca hasta tres. La asignación. Bueno, en nombre de la revolución bolivariana y el comandante presidente Hugo Chávez te hacemos entrega de este millón. Y finalmente, Marisol Monasterio. Marisol, ¿cómo estás? Bueno, en nombre del comandante presidente de nuestra revolución y de nuestro pueblo te hago entrega esta asignación. ¿Quieres comentarnos algo? Oye, buenas tardes. Le doy primeramente gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por darle la salud a nuestro presidente de la República y al presidente por este beneficio, no solamente para mí, sino para todas las mujeres que en realidad necesitamos este beneficio. Le pido gracias por esta misión, por estas misiones del socialismo, por la igualdad para toda Venezuela. Y te amo, presidente. Ahora invitamos a las Madres del Barrio, Mariela Realza. Que vivan las Madres del Barrio, combativas, revolucionarias. Y Omayra Realza. Profundamente chavista. Carmen Montiel. Y Omayra Rujano. Maura. Mariela Realza. Un crédito por 29.189 bolívares por el Banco Bicentenario, otro banco de la revolución bolivariana, del socialismo. Bueno, te hacemos entrega, Mariela, de tu crédito, para que ya entonces asumas la actividad económica productiva y puedas ser independiente económica y políticamente. Mariela, algún mensaje. Bueno, al señor presidente, que lo amamos, lo queremos mucho, lo esperamos en Huarico. Y las mujeres de Huarico, estamos rodilla en tierra, contigo, presidente. Te amamos. Viviremos y venceremos, Mariela. Es un crédito para agricultura. ¿Qué vas a desarrollar, Mariela? Gallina. Es gallina ponedora. Gallina ponedora. Huevo. De ñema. No, 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 no. No, 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 no. Ahora viene, ella se llama... Yomayra Rivero. Yomayra Rivero. Maripilli te entrega. Me ayuda para manejar el micrófono. Yomayra, ¿tu crédito para qué es? Este es de Agricola. Nosotros tenemos cinco hectáreas sembradas entre melón, patilla y maíz. En Las Barbas, en Huarico. Huarico con la cola, se vino todo el Huarico para acá. 67.500 bolívares para Omaira Rujano. También el crédito desde el Banco Bicentenario del Gobierno Bolivariano para el impulso de tu proyecto que es Porcino. Es de Varina, sí, es Curbatí. Sí, este proyecto es de Cochino. Y que, bueno, queremos mucho al presidente. Y allá en Varina estamos palante con Chávez. Y él palante con ustedes, compañeras y compañeras. Y Carmen Montiel, un crédito de 48.750 bolívares. Es un crédito para la comunidad, para todo el comité de abastecimiento. Bueno, ya mismo Carmen nos va a explicar junto con las compañeras para qué es el crédito. Estamos otorgando por parte del Banco Bicentenario. ¡Viva! 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 Y gracias a Dios primeramente por nuestra salud, nuestros comandantes. Es el más importante para nosotros. Esos son mis sueños. Tantos años, tengo 43 años. Ojalá que yo gané el pie de mis comandantes. Aquí estoy yo, presentes como indígenas. Yo soy de Estados Unidos, municipios Maras, parroquias Tamares. Yo siento muy contento porque el crédito que vamos a tener nosotros por socioproductivo, por la misión Madre del Barrio. Anteriormente, el Cuatro República no tomaron cuenta nosotros como guayus. Es el que yo siento muy contento porque valió nosotros con la constitución bolivariana que tenemos nosotros, camaradas y compatriotas, que tenemos nosotros, camaradas. Ese más bonito que hay, ese que yo estoy frente de este hombre que tengo mis comandantes. Yo siento porque yo pertenezco al Consejo Comunales. Me pertenezco a los grupos políticos parroquiales. Me pertenezco a este promotor del Poder Popular por la Fundación Comunal. Me pertenezco a este consejero frente de mujeres municipales y maras camaradas. Me gusta mucho a trabajar, me gusta mucho a matir. ¿Por qué? Anteriormente, con el Cuatro República, yo no tengo miedo a ellos. Yo los pido a Dios, a nuestros comandantes que siguen con nuestros nietos, con nuestros sobrinos. Yo lucho, yo lucho, voy a dar mis, como dije yo con mis hijos. Tengo siete hijos, no sé ya les digo, mis hijos. Me acuerdo tantos años, me acuerdo una vez que yo no tenía para inscribir los muchachos. A mí me dijo un camaradas, allá viene un presidente que viene. Que es bueno, yo recoge nuestro paisano Guayus, mi hermano Guayus. Vamos a ver al presidente que viene. Yo te doy la gracia a Dios. Yo estoy frente de esto con esas mujeres. Yo estoy organizando en nuestra comunidad. Yo estoy frente de eso. Yo también pertenezco en mi pertenezco de la patrullera, jefa de patrullera, el vanguardia con mis mujeres. Ese es mi trabajo. ¿Por qué? Me gusta mucho ese, compatriota. Yo quiero, con esos créditos, vamos a trabajar, ayudar a la persona en nuestra comunidad que tú habías. Pero nosotros tenemos fe, que nosotros vamos a salir delante con ese que tenemos nosotros, camaradas. Eso que me gusta mucho. Ya está bueno, ya. Ya está bueno, ya. Gracias, para 7 de octubre vamos a tener un gran victoria, compatriota y camaradas. Esperamos. Gracias por eso que está aquí. Le damos las gracias a estas mujeres valientes y revolucionarias. Comandante presidente, aquí está su pueblo. Ya la siembra está hecha. Sobre las mujeres y sobre los indígenas, el capitalismo se afincó con mucha más fuerza. Hoy, 13 años después, mujeres indígenas absolutamente liberadas. Adelante, comandante presidente. Uno se queda como mudo, ¿verdad? De la emoción, de la emoción de ver a Carmen, de oírla. Mujer, india. Sí, la exclusión los atropelló durante siglos. Ahora están liberadas. Y ven ustedes qué discurso tan hermoso. Ella habla desde su corazón, desde su alma. Un beso para ti, Carmen, ¿no? Y a todas mis queridas mujeres indias de la patria. La patria india. Patria para los indios, para las indias. Y bueno, patria para el pueblo. Para el pueblo. Qué hermosura, Nicolás. Algún comentario. Ayúdame ahí, que uno se queda a veces como... ¿Verdad? Sí. Tú decías cómo es la siembra. La siembra decía... Mira, rengifo. Esa espiga sembrada en Carabobo. Ese pueblo sembrado. Borotó, Nicolás. Sí. Yo te estaba viendo en un video que pasaron ayer. Salimos del panteón. Sí, sí. Y a Melenú también. Un copete. Con un copete ahí. Sí, presidente. Y recordando de todos estos años que han pasado, ¿no? Dos décadas. Y se puede decir que ha valido la pena la lucha. Vale la pena seguir luchando. Hay un pueblo con una conciencia allí que es la mayor garantía de que este proceso realmente se le va a poder construir la irreversibilidad. Que es un concepto que usted ha venido sosteniendo en las últimas intervenciones. El injerto socialista, la irreversibilidad. Y lo que dice Elías allá, ahí está la siembra allá. En un pueblo que tiene una conciencia, una madurez verdaderamente. Tiene valores. Los ha construido en base a la lucha. Son valores ciertos. No es un dogma que defiende. Defienden un proyecto. Y un proyecto que está encarnado en un ser humano de carne y hueso que ha sido leal con ese pueblo todos estos años. Que es usted, presidente. Que es Hugo Chávez, el ser humano que asumió su liderazgo, que ha podido superar todos los desiertos. Hay que ver lo que es, uno recordando esas imágenes de ayer, todo lo que se ha caminado. Todas las etapas. Las dificultades que se han superado. Y aquí vamos. Una revolución más fortalecida que nunca. En lo económico, en lo político, en lo moral, en lo espiritual. Superando las dificultades que tengamos que superar. Y estoy seguro que esta década vamos a caminar en estos planes que usted está planteando. Realmente, esto que usted ha planteado aquí, tiene una gran profundidad, presidente. Las siete líneas estratégicas y construirle los campos de transición para lo que resta de década. Así que realmente, ese pueblo es el sostén espiritual, moral, de todo lo que hacemos todos los días. Lo que usted hace todos los días y lo que nosotros, acompañándolo en la medida de lo posible, también hacemos todos los días. Gracias, Nicolás. Fíjate que ayer yo le comentaba a algunos compañeros, viendo las imágenes del año 94, fue, ¿no? 1994. Y otras cosas más. Claro, yo recuerdo, aquella camioneta blanca, que ayer la pasaron varias veces, salimos a esa camioneta y le arrancaron una puerta, ¿tú te acuerdas? Le arrancaron una puerta. El liquiliqui ese que yo llevaba, clarito, me lo rompieron, pero por todos lados. Me tuve que ir a cambiar de liquiliqui, me puse uno verde para ir a grabar con José Vicente el programa que transmitieron esa noche. Y luego, al día siguiente, era Domingo de Ramos. Fuimos a una rueda de prensa en el Ateneo y después empezó la marcha hacia el oeste. Impresionante. Pasamos por Miraflores, recuerdo. Y fuimos hasta La Vega. Sí. Toda la avenida Sucre después de La Vega. Sí, yo recuerdo que un carrito donde íbamos, en La Vega, nos metimos en un carrito. Y yo dije, moriremos aplastados aquí porque la gente se brincaba, querían que yo me saliera. Y bueno, y me salía, me tumbaban, etc. Le decía yo a algunos ayer que a mí me dio miedo ese día. Cuando vi aquel huracán, yo dije, Dios mío, ¿qué será de mí ahora? Ahora, como dice Hamlet, ¿no? Ay, el mundo tan, ¿cómo es? El mundo tan desviado. Y entonces me toca a mí tratar de componerlo. Tratar de componerlo. Ay, de mí. Entonces, pero claro, lo que yo quiero decir con todo esto, Nicolás, es que imagínense ustedes que Chávez, yo, este que está aquí, hubiera salido de la cárcel a mirar para las esquinas y no hubiese estado desierto aquello. No, fue el pueblo que despertó. El pueblo, el pueblo, el pueblo que estaba dormido y ya había despertado, había comenzado el despertar de un gigante, sin duda. Es el mismo pueblo, bueno, y eso va en las genes, en la sangre, en las raíces, el pueblo este de Bolívar, esa espiga sembrada en Carabobo. Yo les estuve comentando, ¿no? Creo que comenté que estoy leyendo por ahí las memorias de Pablo Morillo. Bueno, es la versión que da el general español. Pero, 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 más allá del enfoque subjetivo que seguramente le da, por ejemplo, él no habla de las queceras del medio. Él dice que sorprendió a Bolívar y no sé qué más y tal. Pero, sin embargo, uno lee entre líneas y lee líneas también. Entonces, Morillo dice por ahí, que después de cada batalla victoriosa para las tropas del rey, él pensaba que la guerra se acababa. Y de repente lo rodeaban, venían por los cerros, venían por, cruzaban ríos, venían la caballería, de dónde salían tantos caballos, de dónde salía tanta gente, tanta gente, etcétera. Y Bolívar siempre ahí. Bolívar siempre al frente. Ese pueblo, que después de Carabobo, además no se conformó con derrotar al imperio aquí, en Venezuela, pues, sino que se fue allá. Casi al río de la Plata llegaron las tropas venezolanas. Y desde allá Bolívar pensó en Cuba y en Puerto Rico y tenía ya los planes con Sucre para venir aquí a liberar a Cuba y a Puerto Rico. Y todo este Caribe, donde estamos ahora. Ese es nuestro pueblo. Ah, que durmió, durmió, durmió largo. Durmió largo como un gigante, pues. No, un gigante al que lo duerman. ¿Con qué? Con somníferos. Sí, mentiras. O sea, populismo, engaño, represión, persecución, manipulación mediática, etcétera. El pueblo despertó, ya lo cantaba Alí Primera. Alí Primera fue como un profeta del canto. Él profetizó cantando. Canción mansa, dígame eso. Canción mansa para un pueblo bravo. ¿Eh? ¡Ah, qué canción! Yo era subteniente cuando esa canción salió. Y recuerdo que yo andaba por allá por el cuartel en Marina, el Tabacare, y con un equipo de aquellos, reproductor de cinta, ¿no? Y varios capitanes. Teniente, usted es loco, ¿por qué anda con esa música? Los casetes. Yo andaba con un equipito que compré, y cuando tenía guardia sobre todo, estaba la tropa comiendo y yo ponía la música ahí. Más de una vez me andaron a apagar la música. Bueno, música venezolana, mi capitán, le decía yo a algunos capitanes. Bueno, tuvieron que calmar, porque cómo iban a prohibir. Canción mansa para un pueblo bravo. Canción mansa. O aquella otra que dice, Si no sirve mi canción, pa' que se encienda tu alma, queda entonces mi guitarra. La madera de la guitarra, préndela, pues. O aquella otra, como es, la del grupo madera. Muchachos, pásame lo foforo que esa madera va a arder. Ahí está ardiendo, ardiendo en fuego patrio. El pueblo que despertó. Por eso es que la burguesía anda desesperada. Y ustedes no ven, pónganse a analizar el viraje que ha dado, el gran viraje, para utilizar el término aquel de Carlos Andrés Pérez, que le cabe muy bien a la burguesía. El discurso burgués. Hace apenas unos meses decían, No, todos somos iguales. No, este... ¿Qué más? La reconciliación nacional, no. Ahora, ahora, ahora comenzaron de nuevo a hablar de las hordas chavistas. De, qué sé yo, a atropellar a los afrodescendientes, a atropellar a las mujeres de los barrios, a atropellar a los periodistas que andan haciendo algunas preguntas que les incomodan. ¿Eh? Y no quieren responderle. Entonces, la respuesta es atropellar a los periodistas. Físicamente, incluso. Físicamente. Físicamente. Ahora, ¿Qué es lo que pasa? Que ahí está un pueblo. Yo... Tengo que hacer el llamado, como siempre lo he hecho, a no dejarnos provocar por la violencia burguesa. No dejarnos provocar. No, no, no. Madurez. Ellos son los desesperados. Solo que ellos llevan la violencia a los barrios. Donde va la revolución, a una caminata, a una marcha, a un evento, ahí lo que va es la alegría, la música, el baile, la sonrisa, el amor. Véanlo. Ustedes lo pueden ver. Donde va la oposición, van caras arrugadas, miradas de odio y violencia. Por eso yo les digo, incluso a la clase media venezolana, que me oiga. Ahora, nosotros somos garantía de paz. Nosotros somos garantía, bueno, del desarrollo del país, del desarrollo económico, que a ustedes les conviene, sectores medios. Bastante golpeados fueron por el capitalismo, por esa burguesía, que los echó a la pobreza, a buena parte de la clase media, por allá por los 80, por los 90. Vayan a ver la clase media estadounidense, la clase media europea, perdiendo las viviendas, las pensiones, el llamado, ¿cómo se llama?, estado de bienestar, se les vino abajo. Claro, es la crisis sin solución del capitalismo, del modo, de la lógica y el metabolismo del capital. Es una crisis que no tiene solución y termina acabando hasta con las clases medias, con la sociedad toda. Nosotros somos entonces la garantía de paz, la garantía de armonía, de continuidad de un proyecto democrático, pacífico, hacia el socialismo, que incluye a todos en paz. Ahora, la oposición, la burguesía, ellos son garantía de violencia, de atropello, de exclusión, de mentira, de embuste, son embusteros. Atropellan, odian, maltratan, vejan, se creen superiores al pueblo, se creen superiores a nosotros. Esto es para la reflexión nacional. Bueno, y bueno, y para esta batalla que estamos dando, rumbo al 7 de octubre. Por cierto, que sigo viendo por allí los informes que indican que la burguesía y sus voceros no terminan de decir así clarito si van a respetar o no los resultados del 7 de octubre. Ellos siguen guabineando, pues. Guabineando. Guabineando, quizás esas son las preguntas que no quieren oír. No quieren oír. Nosotros sí respetaremos la decisión que tome el pueblo el 7 de octubre en las urnas electorales y que será anunciada por el árbitro electoral que es el Consejo Nacional Electoral. Ese es el árbitro. Y vaya que árbitro que ha demostrado, ha demostrado, perdón, en estos años transparencia, pulcritud, un sistema electoral que es de los mejores del mundo, de los más transparentes. Pero la burguesía y sus voceros siempre andan guabineando. Pregúntenle para que ustedes vean. Bueno, empiezan este que no sé qué más, que si no sé qué, que si hay luna llena, o si no sé qué. Empiezan, empiezan siempre a condicionar la respuesta, ¿no? Si van a jugar limpio, ¿qué limpio van a jugar? Esa burguesía nunca ha jugado limpio, siempre ha jugado sucio, siempre juega con carta bajo la manga. La violencia es su consigna, el atropello es su estrategia. Pero nosotros, con nuestra unidad, con nuestra fortaleza, con nuestra conciencia, con nuestro amor, con la fuerza moral y material del Pueblo Unido, haremos imposible los planes desestabilizadores de la burguesía venezolana y sus amos allá en el imperio. Aquí mismo al lado, a 90 millas, está el imperio. 90 millas, por cierto. Elías, allá. Por cierto, miren, esto es para demostrar, bueno, está demostrado, pero una vez más, la sincronía con la que trabajan el imperio yanqui y la oposición venezolana, ayer, Nicolás, ¿no?, el gobierno de los Estados Unidos, publicó unas advertencias de precaución a sus ciudadanos si van a viajar a Venezuela. Por razones de seguridad pública. Fíjate. ¿Ven? ¿Dónde habrá más inseguridad pública en las calles? ¿En Venezuela o en Estados Unidos? Pregunten ustedes, veamos las cifras, las estadísticas, violencia, secuestro, asesinatos, atropellos, narcotráfico, etcétera, etcétera. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad y trabajamos durísimo. Por cierto, que por ahí está una de las cuentas que he firmado ayer, precisamente pensando siempre en el tema de la seguridad, de cómo proporcionarle al pueblo venezolano seguridad en las calles, en los barrios, en las urbanizaciones, protección contra el AMPA, contra el crimen, contra toda esa degeneración heredada del tiempo capitalista. y que, bueno, es como un veneno, un veneno que impregna el cuerpo nacional y que no tiene que ver solo con la situación interna del país, sino con la situación internacional, el narcotráfico, sicariato, secuestro, en fin, fíjate, ayer aprobé, aquí está, recursos para la expansión y fortalecimiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y de la Policía Nacional Bolivariana, mil setecientos cincuenta y seis millones de bolívares he aprobado esto para llevar la Policía Nacional Bolivariana hasta quince estados del país este mismo año. Con eso le damos cobertura a ochenta y tres por ciento de nuestra población en cincuenta y seis por ciento del territorio nacional para fortalecer y seguir transformando el CICPC, formar dos mil quinientos nuevos investigadores, reentrenar y formar los ochenta y nueve mil ciento treinta y cuatro policías que hay a nivel nacional, las policías estadales, las policías municipales, para todo su vinculación social, los consejos comunales, campañas preventivas, para todo eso he aprobado la cantidad de mil setecientos cincuenta y seis millones de bolívares del fondo cambio doscientos. Esto está aprobado, Erika, por favor, que transfieran eso al Ministerio de Interior y Justicia, Tarela y Samy y, bueno, la Universidad Nacional de la Seguridad, lo mismo que aprobé veinte punto un millones de bolívares para el Consejo General de Policía, de rectificaciones presupuestarias, y otros puntos de respuesta. Ah, hemos decidido crear y aquí está aprobado el decreto de creación del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana. Aquí está el decreto y todo lo que implica ello, ¿no? Un observatorio que se encargue, leo aquí, preferentemente de administrar la recopilación de la data y estadística nacional en materia de seguridad ciudadana para contribuir en la formulación y ejecución de las políticas públicas y estrategias que adelanta el Estado venezolano. También aprobé rápidamente, lo informo, recursos para concluir 30 millones de bolívares para culminar y equipar el Estadio Iberoamericano de Atletismo de Atletismo del Estado de Aragua. Allí se realizará a mitad de este año el 15º Campeonato Iberoamericano de Atletismo. Esto pasa para la Gobernación del Estado de Aragua. También aprobé Elías los epónimos de cinco nuevas universidades Politécnicas Territoriales. Recordemos que todo esto se estaba acabando. El capitalismo estaba privatizando la educación universitaria. Ahora estamos creando nuevas universidades. Así que hemos decidido darle el nombre a la Politécnica Territorial del Oeste en el Estado Sucre, Oeste del Estado Sucre, el nombre de Clodosvaldo Rosián. ¡Viva Clodosvaldo en esa juventud! ¡Gran luchador! Aquí le coloqué Es Justicia ¡Viva Clodosvaldo! Luego en segundo lugar la Universidad Politécnica Territorial de Paria también en el Estado Sucre el nombre de Luis Mariano Rivera es el nombre de esa universidad. ¡Viva Luis Mariano y su canción! Tercero Universidad Politécnica Territorial de Mérida el nombre de Cleber Ramírez gran revolucionario amigo uno de los hombres que trabajó mucho para el 4 de febrero Cleber Ramírez Luego en cuarto lugar a la Universidad Politécnica Territorial de Monaga Ludovico Silva gran intelectual revolucionario y en quinto lugar la Universidad Politécnica Territorial de Portuguesa JJ Montilla ¡Viva Montilla! Esos son los nombres de cinco nuevas universidades politécnicas territoriales también informo allá a Varinas obispos de Varinas ese lindo pueblo y una iglesia muy antigua que está muy deteriorada yo pasé hace poco por allí y le dije al gobernador le dije a Tarela y Samy mire vamos a ayudar a arreglar esta iglesia se hizo un presupuesto y estoy aprobando cinco coma cinco millones de bolívares de las utilidades del Banco Central de Venezuela que los tenemos en un fondo allí para la iglesia San Nicolás de Bari es una iglesia colonial allá en Obispos de Varinas bueno bueno Elías luego todo esto para continuar este año 2012 que es el cierre del ciclo también tengo por aquí el plan de la sobremarcha lo estoy revisando Elías como yo Dios mediante regreso pasado mañana el jueves debo estar allá con el favor de Dios el tratamiento va bien de la radioterapia sigo evolucionando favorablemente del postoperatorio y ahora la radioterapia los ejercicios la alimentación y todo esto entonces allá conversaremos sobre este tema la sobremarcha y otros temas que tengo ¿no? otros temas que tengo aquí pero Elías yo tengo aquí otras cosas pero te doy el pase para que ustedes bueno continúen ahí el acto continuemos con el acto un acto que es muy importante muy importante insisto en todo el proyecto de lo que se pudiera llamar la cancelación de la deuda social acumulada como una estrategia para lograr la igualdad sustantiva dice Giordani diría el padre Bolívar en Angostura aquello que dice Bolívar es bueno profundamente socialista pensamiento socialista de Bolívar cuando dijo mi opinión es legisladores que el nuevo sistema nuestro nuevo sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada dijo Bolívar no es nada más que tú andes hablando de igualdad 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 pero apuñalando o apuñaleando al pueblo excluyéndolo igualdad establecida y practicada en Venezuela eso es piedra fundamental del proyecto socialista piedra fundamental condición fundamental para la irreversibilidad del proyecto socialista y la consolidación de la patria socialista la patria de iguales la patria de justos y de justas Elías adelante Comandante Presidente aquí bueno escuchándolo con mucha atención y solo agregar dos cosas respecto a las reflexiones políticas y económicas que usted expresaba yo creo que la burguesía se equivoca y generalmente ellos tienden a crearse sus propias realidades y ahora que de vez en cuando salen a pasear cuatro calles creen que conocen al país y dicen que están en la calle en la calle está el pueblo el chavismo son estas mujeres indígenas son los campesinos son los trabajadores son los obreros son los estudiantes son los médicos integrales comunitarios de manera que nosotros no tenemos que ir de casa en casa porque el chavismo está en las casas en los barrios en las calles y en los pueblos de Venezuela el chavismo está en la calle y no lo para nadie Comandante y el segundo elemento importante que usted señalaba y que nos obliga como usted nos ha orientado a estar muy alerta porque ciertamente ellos van a intentar frente a la desesperación ir marcando agendas semanales la semana pasada fue la olla esta la olla podrida del agua lo que si realmente era podrido era la olla que montaron y que no aguantó mucho y esta semana en un arranque desesperado el vocero de la burguesía sale a marcar la agenda de esta semana que es el tema de la seguridad y del terror y de la zozobra de manera que nos obliga a estar muy pendientes frente a aquellos crímenes que generan conmoción que pueden ser muchas veces inducidos desde los laboratorios ya conocemos como funciona el imperialismo y obliga bueno como usted lo ha orientado a que todos nuestros organismos de seguridad estén atentos y estén alerta frente a esta nueva agenda que se le quiere imponer al país del miedo del terrorismo de la inseguridad exacerbada además sin mucha moral presidente porque como usted acaba de aprobar recursos por la cantidad de mil 700 millones para un modelo policial que está en la constitución que está en la ley que tiene ya concreciones en tres pardoquias de Caracas pero además se están formando en ya ocho estados del país los núcleos de la policía nacional que se desplegarán a principios de este año quien habla y dice aspira a ser presidente gobierna un estado y no ha mostrado pero ni una sola política de seguridad en ese estado ni un solo modelo exitoso de lucha contra la criminalidad tanto así que lamentablemente es el estado con mayor índice de criminalidad sabemos la mentira la farsa permanente de un discurso aéreo que no se corresponde con la realidad de ellos gobernando que son un fraude porque ellos no es que van a gobernar ellos ya gobiernan estados municipios y en esos estados y municipios no han podido resolver ni uno solo de los problemas sobre los cuales la revolución ha avanzado y sigue avanzando como este tema de las grandes misiones sociales avanzando en la revolución bolivariana y finalmente el tema de que ellos dicen que todo esto lo van a mantener pero esto no se puede mantener si no tiene un correlato económico que es la apropiación social de los medios de producción de la industria petrolera de la industria de las telecomunicaciones de la industria de las industrias básicas de la agricultura de la alimentación de la banca como hemos visto todos estos recursos provienen de esas empresas y de ese esfuerzo de apropiación social que ha hecho la revolución bolivariana dirigida por usted comandante presidente Hugo Chávez para tener los ingresos para poder darle al pueblo venezolano lo que se merece estas 10 mil asignaciones que hoy estamos entregando a los hijos estas 4 mil pensiones a los ancianos estos 400 créditos esta ayuda que vamos a dar también a los discapacitados en este momento solo pueden ser posibles porque hoy el estado revolucionario que usted dirige controla el ingreso nacional petrolero y tiene las ganancias que antes se llevaba el capital internacional entonces ellos dicen que van a mantener este sistema social pero por otro lado dicen que van a privatizar las empresas nacionalizadas entonces con que dinero van a financiar el sistema social si van a vender todo lo que nos pertenece a los venezolanos y venezolanas esa es una reflexión que creo importantísima para la batalla de ideas el programa de la burguesía el programa económico de la burguesía no puede sostener las políticas socialistas que la revolución bolivariana que usted dirige ha llevado adelante y finalmente le pido a los compañeros con discapacidad que forman parte de la gran misión de la misión José Gregorio Hernández que ya ellos no solo han recibido una ayuda sino que ahora se han organizado para el trabajo productivo y están recibiendo financiamiento hoy seis experiencias por 770 mil bolívares para la producción de lo que se llama la asistencia técnica que son las sillas de ruedas los bastones las camas clínicas producción y reparación talleres de producción y reparación de la asistencia técnica para poder seguir dotando a todos los venezolanos y venezolanas que tienen una discapacidad o que poseen alguna discapacidad para que puedan tener los instrumentos para llevar una vida plena como tienen derecho a llevarla entonces en nombre del gobierno bolivariano y usted comandante presidente Chávez hacemos esta entrega de financiamiento también a estos compañeros y compañeras de la misión José Gregorio Hernández que forma parte de la batalla social por la vida buena si quieren decir algo compañero saludos mi comandante jefe aquí le habla le saludamos todas las personas con discapacidad de toda Venezuela el Frente Juan 23 de la parroquia 23 de enero este proyecto es un hecho gracias al ministerio de la comuna gracias al consejo nacional para las personas con discapacidad gracias a la misión José Gregorio Hernández bueno esto se logra todo en revolución y el 7 de septiembre vamos todas las personas con discapacidad hacia la gran victoria presidente para adelante comandante bueno brevemente bueno presidente para adelante comandante presidente estamos totalmente agradecidos con usted presidente estamos totalmente agradecidos con usted presidente primero porque usted ha sido el único presidente que dignificó a las personas con discapacidad y segundo presidente porque gracias a usted hoy en día tenemos proyectos socioproductivos para las personas con discapacidad antes de estar invisibilizados hoy estamos visibilizados gracias presidente y para adelante comandante bueno comandante hace 18 años usted cuando salió de la cárcel dijo me voy a la catacumba para buscar al pueblo y salir a la calle a la carga a la toma del poder político a demostrar cómo se lleva un pueblo hacia su grandeza aquí está la grandeza del pueblo venezolano bajo su dirección comandante presidente Hugo Chávez y hacia la victoria siempre comandante de aquí su gabinete social sus mujeres del gabinete social y el pueblo bolivariano el pueblo revolucionario que está en batalla por la vida buena le decimos para adelante y lo esperamos aquí el jueves adelante comandante presidente nos despedimos bueno gracias Elías y a todas las ministras son casi todas ministras María Cristina está aquí Erika allá vi que está Maripili Hernández ahí está Marían Hanson está Yadira la vicepresidenta está Isi Ochoa Nancy Pérez está también Nicia Maldonado un saludo y un buen beso para todas Osorio un abrazo Osorio está infiltrado ahí Osorio oye que buena está la feria del pescado Nicolás yo le dije que por ahí me llegaron gracias allá en el baúl me mandaron yo me voy a comer una y hoy le llevo a Fidel dos unas unas cachamas del baúl llegaron gracias Elías para ver cachama mira cachama cachama ese es un nombre indígena cachama colosoma macropomum otro nombre en Venezuela cachama negra valor nutricional Fidel ojo Fidel proteína porque Fidel dice que esto me preguntó el otro día pero esos peces de río no saben a tierra le dije no chico no eso sabe sabroso Fidel 17,42% de proteína y de grasa apenas 2,03% presenta el cuerpo de forma discoidal y de color disruptivo la cuenca el orinoco reproducción 92 centímetros de longitud es la talla máxima te das cuenta Nicolás si una cachama tiene 92 cuánto puede tener un caimán tú te das cuenta cuando yo digo el caimán de 40 metros la gente dice no que Chávez está exagerando pregúntenle a García Márquez él dice no lo que pasa es que los europeos cuando uno habla de un río como el Amazonas cuando le preguntan sobre el realismo mágico el orinoco el río de la plata creen que es mentira mucha gente cree que es mentira entonces el caimán de Lorza ese patrullero de 40 metros Rosa lo vio cuando era niña el que no se acuerda porque estaba muy chiquita ahí está otro pecado están todos los que le mandaron ¿cuál es el otro para ver? ahí está cada página este es el bagre rayado el bagre blanco miren no hay nada como un bagre en salsa con arroz amarillo y plátano maduro cocido mira a ver y un poquito de queso también Nicolás ah Nicolás esto es mejor que el submarino ese que tú te comes más sano más sano 100 centímetros hasta un metro puede tener un bagre de estos Fidel aquí está el bagre rayado a mí me gusta más el rayado el rayado que el blanco mira bagre rayado me dijo mi papá hace poco que había mucha ribazón ahorita en el en el Boconó en el Masparro en el Santo Domingo mira un bagre rayado puede llegar hasta 130 centímetros 1.3 metros pues de longitud todo esto vino bagre sierra gracias Elías y gracias a los productores de allá del baúl bueno miren fíjense una cosa como ya despedimos el pase verdad despedimos el pase ellos siguen allá con el acto Elías saludo a todos esos movimientos que están allá en el evento en el Teresa Carreño madres del barrio ahí están también no las saludamos las saludo las elaboradoras de las casas de alimentación vamos a darle un aplauso y un reconocimiento están los también están ahí los comités de adultos mayores y adultas mayores los cuartetos bueno las familias beneficiadas de las grandes misiones hijos de Venezuela y en amor mayor los estudiantes de medicina integral comunitaria están allí los comités de jóvenes los comités de cultura esa es es la revolución social y es la organización social revolucionaria socialista vamos a para ir concluyendo ya son las dos y pico aquí en La Habana en Venezuela es media hora más ¿no? en Venezuela son casi las tres de la tarde ya aquí es media hora menos en este tiempo bien fíjense una cosa está por arrancar yo creo que pudiéramos estar listos ojalá María Cristina Rafael en el mes de abril una operación ¿qué nombre le vamos a dar? yo aquí inventé un nombre yo para inventar nombres búsquenme estoy pensando aquí en voz alta el pago de la deuda laboral acumulada ¿eh? deuda sobre todo de prestaciones María Cristina ¿verdad? ahí están trabajando en los cálculos bueno pero vamos a comenzar vamos a dar los pasos de la próxima etapa ¿verdad? así lo digo para cancelar la deuda laboral que se vino acumulando en los últimos años para ello ustedes recuerdan que yo anuncié eso a finales de año pasado creo que cuando fuimos a Vargas cuando me invitaron los líderes obreros a un evento allá en en Vargas fue en Vargas en el polideportivo del estado Vargas bien yo hablé de este tema porque siempre he estado pendiente de ello la deuda acumulada de prestaciones sociales de bueno del sector público ahora y toda una estrategia que hemos venido diseñando aquí tengo esta carpeta que Rafael me mandó hace varios días me la entregó y estaba estudiándolo ayer lo llamé y le dije tráeme ya lo más actualizado y aquí lo tenemos aquí lo tenemos entonces yo creo que en abril y con motivo María Cristina de las celebraciones del día del trabajador y la trabajadora además de la nueva ley orgánica del trabajo que también Nicolás avanza ¿no? yo tengo allí un borrador de hace unas dos semanas creo que hay uno más reciente ¿no me lo trajiste? está actualizado la celebración del primero de mayo y del día de la clase obrera digo yo creo que estaríamos listos para avanzar en esta primera etapa de una operación de cancelación o pago de la deuda laboral después le daremos el nombre a la operación una operación especial para ello hemos comenzado bueno aquello que hicimos María Cristina hace varios años de primero ¿cómo se llama? ¿me acuerdas? había una verificación a nivel individual y usted conoce bien y una información sobre la deuda a ver había en aquellos años se cancelaron muchas deudas con la mayor presidente de los años 70 había deudas pendientes de los trabajadores de los 70 de los 80 no eran solamente las deudas del cambio de régimen de prestaciones sociales y se hizo un levantamiento de información muy importante que debe tener y debe estar digamos registrado en la UNAPRE de toda la deuda pendiente sobre todo en el digamos del ejecutivo nacional y se fue pagando y primero había una certificación de la deuda había una certificación un reconocimiento se le entregaba a cada trabajador un documento su cuenta y él lo verificaba y respondía estoy de acuerdo o me falta esto o tal o explíqueme cómo fue que se calculó quiero saber cómo se hizo y entonces se hizo digamos toda una programación de varios años eso fue fíjese incluso en las circunstancias más difíciles saliendo del golpe de estado del paro petrolero en el año 2003 en el año 2004 presidente hubo pago de pasivos laborales o sea que ha sido un continuo entonces entiendo que usted nos está ordenando que para el mes de abril tengamos listo un operativo que signifique acelerar meter el acelerador a fondo en relación a ese cálculo culminar ese cálculo y no solo eso sino buscar uno por uno a los trabajadores encontrarnos con ellos darle su cuenta individual y que ellos tengan la posibilidad de verla de conciliarla nosotros de explicar cómo se se sacó y finalmente de ir cancelando de la manera que usted ya ha adelantado correcto es todo un operativo nacional una gran operación que requiere un esfuerzo integral Elías y todos los vicepresidentes y gobernadores alcaldes ministros ministras vamos a trabajar todos la UNAPRE la UNAPRE vamos a trabajar todos en esto y vamos a pegarle una aceleración a esto fíjense preparándonos para esto para la cancelación de esa deuda voy a firmar la cuenta aprobando la creación del fondo de ahorro nacional de los trabajadores y de su esquema de funcionamiento perdón voy a leer aquí una parte de la cuenta que me trae Rafael Ramírez el fondo de ahorro nacional de los trabajadores servirá para generar y manejar instrumentos financieros que permitirán obtener los recursos necesarios para cubrir la deuda actual que mantiene el Estado por concepto de prestaciones sociales de empleados del sector público y además aquella que se genere como consecuencia del nuevo régimen que se aplicará en esta materia a partir del primero de mayo de 2012 con el cambio de la ley la nueva ley del trabajo bueno aquí está toda la explicación ¿no? toda la explicación de cómo se va a crear este fondo la fuente de ingreso que va a tener este fondo serán las siguientes primero los dividendos de una filial nueva que estamos creando en PDVSA claro que la burguesía chillará por esto porque como ellos pretenden es que PDVSA ¿no? se dedique ellos dicen solo a producir petróleo para regalárselo al imperio ¿no? es la tecnocracia petrolera PDVSA es un mecanismo de independencia y desarrollo nacional y vaya que mecanismo un poderoso mecanismo un poderoso instrumento es del pueblo todo pues no es de ninguna tecnocracia ni de unas transnacionales y tal ni de la burguesía es de todo el pueblo por eso PDVSA está creando una filial que se va a llamar PDVSA social esa PDVSA social será creada bueno de conformidad con la ley orgánica de hidrocarburos con el 4% repito el 4% de la participación de la corporación venezolana del petróleo la CBP en las empresas mixtas de exploración y producción siempre hay que aclarar que la CBP mantendrá 51% o más de los negocios con terceros Rafael Ramírez te pido que nos expliques brevemente por favor esta la creación de la PDVSA social Rafael si gracias presidente bueno para va a ser un un vehículo para poder poner en funcionamiento el esquema del fondo de ahorros nacionales de trabajadores nosotros presidente producto de la política de plena soberanía petrolera tenemos en todos los negocios petroleros la mayoría accionaria en algunas empresas es una robusta mayoría accionaria es decir 80% 70% pero en la mayoría de las otras tenemos un 60% de participación aquí vamos a crear una filial que va a tener un 4% la CBP mantiene el 51% de manera tal que siempre vamos a estar en el estado venezolano manteniendo la mayoría accionaria pero con la creación de esta filial vamos a poder a través de sus dividendos alimentar con recursos provenientes de la renta petrolera alimentar entonces el fondo de ahorros nacional para los trabajadores bueno fíjense gracias Rafael según los cálculos que que tenemos solo para este año 2012 empezando bueno ya después de aprobado todo esto bueno poco más de medio año pues no obtendremos por los dividendos de esa nueva empresa PDVSA social 116 millones de dólares por lo que resta del 2012 eso va a ingresar al fondo y de aquí al 2036 y ustedes porque tomaron esa fecha como referencia no porque es la fecha que establece la ley las empresas mixtas tienen duración hasta el 2036 hasta el 2036 no 5 mil 640 millones de dólares bueno al precio a la proyección que se ha hecho eso va a ingresar al fondo pero va a comenzar este año con 116 millones de dólares también va a ingresar a ese fondo un recurso o unos recursos producto de las ventajas especiales y el impuesto de extracción que pagarán las empresas mixtas sobre las cuales tendrá participación tendrá participación el fondo ¿no? esto ¿qué porcentaje es esto Rafael? explícanos la ventaja especial está por encima de la regalía son 3,33% ajá las ventajas especiales de las empresas mixtas correcto 3,33% eso va a pasar al fondo el estimado para este año de inyección de recursos al fondo es de 1,400 millones de dólares por este concepto más 116 del anterior y hasta el 2036 un total de 24,571 millones de dólares en tercer lugar recursos para el fondo de ahorro de los trabajadores y trabajadoras para cancelar la deuda laboral acumulada los dividendos y rendimientos de las participaciones del fondo de ahorro popular que es un fondo complementario estamos creando dos fondos el fondo al que me estoy refiriendo que es el fondo de ahorro nacional de los trabajadores y un segundo fondo que es el fondo de ahorro popular ya vamos a explicar y hay que hacer una estrategia de información Rafael no basta estarlo diciendo desde aquí desde La Habana hoy en cadena nacional estamos todavía ¿verdad? ¿Terecita? ¿no? ¿muchachos? correcto entonces hay que explicar bien explicar bien explicar bien con dibujitos con folletos bueno el producto de los dividendos y rendimientos del fondo de ahorro popular este año prevemos hemos previsto 210 millones de dólares este año y luego 7.368 hasta el 2036 bueno esto sacando la cuenta a 100 dólares el barril ¿no? etcétera aquí está un dibujito que pudiera ayudarnos también mira este dibujito creo que está bien hecho fondo de ahorro nacional de los trabajadores y trabajadoras había que poner aquí y trabajadoras o de la clase obrera ¿no? entonces fíjense ustedes cómo va a funcionar esto vamos a explicar Rafael por favor tú me ayudas cualquier para fortalecer la explicación el fondo que va a obtener ingresos ¿no? por estos conceptos ya explicados las fuentes de ingresos que van a ser miles de millones de dólares producto igual del ingreso petrolero va a emitir unos títulos en primer lugar a los que vamos a llamar petro orinoco y otros títulos inmobiliarios tema de la vivienda estos títulos tanto los petro orinoco como los inmobiliarios van a ser los instrumentos financieros para cancelar la deuda por prestaciones sociales tanto la acumulada hasta ahora como la que se va a generar como producto del cambio de la ley una ley socialista aquí está ¿eh? por ejemplo vamos a suponer que este señor que está aquí recibió un petro bono petro bono bueno por equivalente a la deuda que con él tiene el estado desde hace ponte tú cinco años vamos a poner cuál puede ser una deuda María Cristina de prestaciones de prestaciones sociales vamos a poner un ejemplo a la salario mínimo ajá mil quinientos cincuenta mil quinientos ok ponle dos mil bolívares ponle que sea ponle dos mil bolívares que sea una deuda con un trabajador entonces él recibe un título ¿verdad Rafael? así es un papel sí claro pero respaldado nada más y nada menos que por un fondo nacional de ahorro alimentado todos los meses por el ingreso petrolero así creciendo todos los meses ahora este caballero ponle tú Juan Gómez recibe el papel él puede tiene varias opciones puede guardar el papel y empezar a cobrar dividendos que se pagarían ahí estableceríamos anualmente anualmente ¿verdad? o él a lo mejor va a la bolsa bolivariana de valores y los vende ya estamos coordinando con la bolsa bolivariana de valores él el papel lo vende y recibe los 2.000 bolívares y empieza un círculo financiero justo virtuoso también puede ser por el tema por vía perdón de los títulos inmobiliarios explícanos esto Rafael títulos inmobiliarios y cualquier otra cosa de los petrolinocos por favor gracias presidente bueno este instrumento petrolinocos va a ser muy poderoso porque quien lo posea va a poder sostener su ahorro y tener un ingreso digno y justo por lo que ha sido su trabajo en el tiempo como usted vio como señalamos aquí hasta el 2036 tiene en vigencia estas empresas mixtas ese título pero después se van renovando también nuestras empresas mixtas miren nosotros tenemos la base de recursos petroleros más grande del mundo solo que nuestra legislación le pone un tope después se renueva con autorización del ministerio y además eso lo puede canjear o lo puede mantener el otro tema es que nosotros en el registro de la gran misión vivienda presidente se determinó que el 26% de los que requieren vivienda son trabajadores de la administración pública y ese un número casi igual a los obreros entonces acá otra posibilidad es que si hay un canje se le dé un título para que él es opcional puede aceptar que se pague su dedo con una vivienda entonces ambos instrumentos van a poder para mejorar la vivienda o para mejorar los programas que estamos haciendo exactamente eso es un tema especial yo quería decir presidente que además de que está este esquema respaldado por la actividad de la industria petrolera y todas estas opciones de ingresos se está proponiendo para una ley habilitante que no les dé respaldo por ley a todos los intereses de todos los trabajadores que estén involucrados acá si estoy totalmente de acuerdo vamos a hacer una ley habilitante tenemos hasta junio el tiempo pero bueno debemos tener la lista ya para el primero de mayo también una ley para esta operación una gran operación de bueno justicia pagar una deuda a los trabajadores bien luego viene el fondo de ahorro popular ya ha comentado una estrategia complementaria para obtener recursos que le van a dar también más fortaleza a la estrategia ahora ahora aquí Rafael te pido que nos expliques también brevemente lo del fondo de ahorro popular ahí tienes un dibujito ajá de la faja usted siempre lo ha dicho nosotros en la faja petrolífero y noco aunque tenemos mayoría accionaria y tenemos el control sin embargo invitamos la participación de empresas internacionales entonces a través de este mecanismo el pueblo de Venezuela y los trabajadores van a poder participar en esos nuevos desarrollos bueno que son el futuro de nuestro país los dividendos que generen la explotación petrolera aparte de los dividendos y es muy importante lo que usted dice porque esto va a ser un fideicomiso donde PDVSA no está cediendo propiedad sino que está garantizando que el trabajador o la persona que compre el fondo de ahorro popular va a poder participar de los dividendos si por ejemplo si a mí me entregan me pagan las prestaciones y yo gasté una parte porque necesitaba esto y aquello pero me quedaron que se yo dos mil bolívares ah ¿de dónde los pongo? en un banco los guardo aquí los gasto no cuidado con el consumismo o compro un como se llama una participación en el fondo de ahorro popular del petróleo pues fondo de ahorro a lo mejor me dan compro yo doy dos mil bolívares me dan un papel y entonces tengo derecho a los dividendos ¿cómo se llama? de manera proporcional que esa empresa mixta en la faz del orinoco va a ir generando bueno en los próximos años así es exactamente presidente y quiero reiterar que PDVSA mantiene la propiedad porque ya nos han estado atacando la buguesía imagínense están planteando que nosotros estamos pensando en la privatización de la industria petrolera no de lo que se trata es de darle participación a nuestros trabajadores en un mecanismo adicional de distribución de la renta petrolera al pueblo y a los trabajadores pues ah no claro la burguesía ellos quieren es PDVSA para ellos se van a caer de una nube que andaba y que anda más bien como a 20 mil metros de altura esta es la PDVSA del pueblo la nueva PDVSA porque es que miren el petróleo que está ahí en la faz del Orinoco o más allá o más acá pero sobre todo el de la faz del Orinoco que es el reservorio más grande del mundo eso no es de PDVSA PDVSA es la operadora esa es una riqueza nacional es de todos los venezolanos y venezolanas y entonces PDVSA operando un gobierno socialista y justo pensando y tomando decisiones para generar justicia igualdad vida para todos pone en marcha estrategias como esta ahora que la burguesía critique bien bueno bien bueno si ellos critican es por algo que critiquen nosotros seguiremos adelante dándole al pueblo lo que es del pueblo dijo Cristo a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César al pueblo agregamos nosotros lo que del pueblo es pues bien fondo de ahorro popular entonces voy a firmar vamos a ver Nicolás aquí cuenta se sugiere al presidente lo siguiente uno aprobar la creación del fondo de ahorro nacional de los trabajadores y trabajadoras y su esquema de funcionamiento aprobado segundo a los fines de garantizar las fuentes de financiamiento que alimentarán al fondo se sugiere aprobar a la creación de la filial PDVSA social aprobado b que los recursos generados por las ventajas especiales que deben pagar las empresas mixtas provenientes de los extintos convenios operativos así como el impuesto de extracción en el caso de otras empresas mixtas que equivalen al 3,33% de sus ingresos brutos se incorporen a este fondo aprobado c que los recursos provenientes de la titularización de los activos vivienda que aporte la república a través del órgano superior de vivienda y hábitat se incorporen al fondo aprobado tres autorizar al fondo de ahorro nacional de los trabajadores para emitir títulos valores que se denominarán Petro Orinoco aprobado Petro Orinoco cuatro aprobar que se establezca un mercado secundario a través de la bolsa pública de valores aprobado quinto aprobar la creación y funcionamiento del fondo de ahorro popular y su esquema de funcionamiento aprobado sexto autorizar la modificación de la ley orgánica de la administración financiera del sector público a fin de autorizar al fondo de ahorro nacional de los trabajadores y al fondo de ahorro popular para emitir títulos valores aprobado aprobar siete aprobar la modificación de la ley del banco central de venezuela de tal manera que permita a ambos fondos mantener posiciones en divisa mediante el establecimiento de un nuevo convenio cambiario aprobado aprobar la suscripción del fideicomiso para la constitución del fondo de ahorro popular designando al bcb como fiduciario aprobado noveno autorizar el uso del sitme como mecanismo de cambio del rendimiento de los derechos de participación aprobado décimo establecer un periodo de inamovilidad de los títulos por dos años a los fines de proveer un periodo de protección a los pequeños inversionistas aprobado y once autorizar las exenciones y exoneraciones del impuesto sobre la renta a los ingresos derivados de las operaciones de estos fondos aprobado y aquí le voy a colocar rumbo al socialismo aprobado cúmplase pues esto implica modificación de algunas leyes y elaboración de una habilitante que englobe todo esto bueno a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela comenzamos ya ustedes oyen a la burguesía a Fede Cámara criticando que si la nueva ley del trabajo que ellos quisieran es continuar con la explotación y las leyes viejas que todavía la revolución bueno por distintas razones no logró cambiar hasta ahora Nicolás ¿verdad? yo hablo a mí me gusta mucho el término seguridad social socialista porque hay seguridad social capitalista vamos a hablar de eso a mí me gusta vamos a crear el código y a escribir y a desarrollar los términos seguridad social socialista bueno está aprobado esto vamos a trabajar bueno a ver Nicolás ¿qué otra cosa tenemos por ahí? sí bueno presidente esto es un paso gigantesco tú que eres trabajador y líder obrero además precisamente eso que usted acaba de decir da en el clavo pues nosotros hemos estado debatiendo ha habido un proceso tremendo de consulta de debate en la clase obrera ahí abajo y ha sido la clase obrera podemos decir de verdad la que está conduciendo la construcción de la nueva ley socialista nosotros lo que estamos sistematizando para la propuesta central que ya estamos muy cerca de llegar a su formulación ahora esto que acaba de decir usted lo hemos discutido en la ley del trabajo es una ley del trabajo para la construcción de las nuevas relaciones laborales y las nuevas relaciones sociales de producción para el socialismo porque ¿qué eran las leyes del trabajo? y lo que usted acaba de decir de la seguridad social eran como este pudiéramos decir elementos para proteger al trabajador en distintas maneras frente a la explotación capitalista entonces se protegía regularmente la estabilidad medio se definía qué era el salario medio se definían lo que eran algunas prestaciones sociales en caso de que lo votaran del trabajo ahora se trata más bien de otra visión de lo que van a ser las nuevas relaciones laborales los derechos de los trabajadores y sus deberes en función de la construcción de otra sociedad igualmente lo que es la seguridad social socialista que es parte de otro supuesto de otra visión de lo que es la construcción de una sociedad de iguales así que nosotros le vamos a entregar el documento ahora presidente de lo que es el resultado de la última jornada de trabajo de la comisión presidencial y estamos seguros que el primero de mayo junto a la clase obrera en la calle usted va a dar un paso gigantesco en la historia de Venezuela del derecho laboral y social latinoamericano y no estamos exagerando del derecho social y laboral mundial porque Venezuela está en este momento marcando la pauta de lo que va a ser el derecho de la humanidad así como lo marcaron otras revoluciones la revolución mexicana en su época la revolución cubana también ha marcado esa pauta pero mientras en Europa y el capitalismo en los Estados Unidos le está quitando los derechos a la gente el derecho a trabajar el derecho a protección frente a la cesantía el derecho a la seguridad social a la jubilación la revolución bolivariana va a dar un paso realmente que va a marcar un hito histórico a contracorriente de lo que es el poder hegemónico del capitalismo mundial bien Nicolás es muy importante lo que has dicho al respecto no te olvides de lo que hemos estado hablando que estamos en Cuba el ALBA correcto estaba leyendo unas declaraciones del secretario general del ALBA de Diego Borja Borja y ¿cómo se llama? Rodolfo Rodolfo Sanz correcto Rodolfo Sanz Rodolfo echa para adelante seguro a trabajar yo creo que es buena una gira por los países del ALBA Nicolás tú con Rodolfo conversar bueno con los cancilleres los ministros los proyectos bilaterales con Ecuador con Bolivia con Cuba Dominica San Vicente Nicaragua los países bueno que se incorporaron Surinam Haití creo que es bueno que planifique para el próximo mes una gira con Rodolfo que está asumiendo la figura ¿cómo la llamamos? secretario ejecutivo de la alianza bolivariana porque es un espacio con un potencial muy grande y luego trabajar bueno con Argentina con Brasil con los BRICS Brasil Rusia India Suráfrica todos son gobiernos amigos gobiernos aliados pero el ALBA el ALBA hay que seguirla fortaleciendo 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 como espacios geopolíticos geoeconómicos las empresas gran nacionales fíjate en Venezuela se va a poner una fábrica de helados Copelia gracias a Cuba y transferencia tecnológica Rosa Copelia helados Copelia y así fábrica la refinería tú Rafael la de Cienfuegos el tema del gas el polo petroquímico la refinería en Ecuador la refinería en Nicaragua el tema incluso con Colombia del gas del oleoducto colombo-venezolano rumbo al Pacífico bueno los trabajos con Argentina el tema bueno todo lo que Cristina ha planteado la ecuación energética suramericana la ecuación alimentaria Bolivia Bolivia quiero que vayas por Bolivia Nicolás desde aquí un saludo al compañero Evo Morales un aplauso a Bolivia a Ecuador a Ecuador Rafael Correa hace poco estaba Rafael por allá por hola Rafael ¿cómo estás hermano? estaba Rafael por Turquía por España una entrevista la vi que la pasaron con una periodista que parece que se molestó porque él le decía Anita él es muy galante Correa muy galante tú lo has visto galante muy galante con las damas por supuesto entonces le decía Anita Anita y entonces la periodista le dijo a mí no me gusta que me llamen Anita bueno al final le dijo otra vez Anita ¿no? fue una buena entrevista y Rafael él es como es pues defendiendo con dignidad sus posiciones y con valentía mira pocos en el mundo se atreven a poner el dedo en la llaga la dictadura mediática bueno pocos no hay muchos intelectuales escritores periodistas que lo hacen me refiero a presidentes porque muchos yo soy uno que le he preguntado a algunos y algunos no no nos metamos con ese tema no ese tema no le tienen miedo a la manipulación mediática al gran poder de los medios de comunicación de desfigurar realidades de construir bueno fantasmas mentiras grandes mentiras Rafael no Rafael les da pero ahí es como el boxeador ese que va siempre y dale que dale que dale ¿no? y el el torito ¿cómo se llama? no hermano es piedra durán bueno entonces el alba el alba el alba las empresas gran nacionales los proyectos los proyectos hay que acelerar estamos en tiempo de aceleración lo bilateral con Brasil con Dilma y todo el proyecto con Venezuela Brasil Venezuela Argentina eso va bien va muy bien pero siempre hay que estar acelerando solucionando mira todo lo que hemos logrado avanzar con Argentina en tan poco tiempo en el tema de la televisión digital terrestre ¿no? ya se firmaron los contratos y los convenios y pronto comenzaremos la primera etapa de arranque de la televisión digital terrestre y bueno todo lo que son los proyectos de agrícolas industriales con los países de América Latina de Europa Bielorrusia tenemos el tema de Bielorrusia las industrias las fábricas de camiones las fábricas de tractores el tema petrolero ¿no? en fin con Irán con Rusia hace poco hablé con Putin Putin ¿cuándo asume? en mayo en mayo saludamos a Putin a Medvedev ¿no? Irán presidente a Madinayá China Jujintao y todo el equipo chino y Venezuela seguirá ahora porque somos libres pues esto solo puede lograrlo un país libre lo que estamos haciendo nosotros por el mundo entero una política internacional libre en función del interés nacional sin ningún sin chantaje de ningún tipo ni presiones imperiales de ningún género de ninguna forma bueno vamos a ir terminando estaba recordando aquí haciendo unas rayas un poco el año 2012 estamos ya terminando marzo ha sido un mes bien bien interesante ¿no? el mes de marzo muy interesante el mes de marzo de avance termina con marzo termina el primer trimestre enero febrero y marzo en lo político sin duda estamos en la ofensiva mantenerla 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 ofensiva como la caballería o como los blindados Rafael al rumor de clarines guerrero hace poco le canté a Fidel esto esta canción le gustó mucho ocurre el blindado ocurre veloz ese es el himno del batallón blindado bravos de Apure de las caballerías de Apure bueno entonces mantenerla ofensiva mantenerla ofensiva en lo político como decía Nicolás como decía Elías allá en la calle no es la burguesía la que nos va a quitar la calle a nosotros quien te dijo eso a ti más nunca jamás las calles son del pueblo los barrios son del pueblo la patria es del pueblo no es de la burguesía olvídense burgueses olvídense olvídense alerta con la violencia burguesa alerta con los planes de la guerra la guerra sucia la guerra sucia todo este cuento que si agua envenenada que si agua hay que ver que irresponsabilidad tan grande que irresponsabilidad que irresponsabilidad pero bueno hay que hay que neutralizarlo neutralizarlo y seguir adelante y desenmascarar a mi me gustó mucho lo que dijo Mario Silva ah entonces todas las aguas de Valencia y de y de Maracay están contaminadas pero no están contaminadas el agua que usa la polar para hacer cerveza porque yo viví por ahí cerquita en San Joaquín está una gran planta de la polar tampoco está contaminada el agua que usan para hacer pexicola y coca cola ¿verdad? el refresco ¿te das cuenta? porque eso es darles en la madre pues se les da en la madre cada vez que ellos inventen una patraña como esa el contraataque nuestro debe ser tan certero que deben arrepentirse que queden que queden desenmascarados con su guerra sucia ah que les ha funcionado en otra época aquí mismo en Venezuela les funcionó en otra época ¿ve? que les funcionó en otros países bueno eso será en otros países pero con un pueblo culto como el nuestro mire como habló la mujer india la Guajira Carmen o la otra compañera o tú ves a los jovencitos a los niños como hablan ahora los jóvenes los adolescentes es un pueblo maduro y madurando es un pueblo culto y culturizándose no nos van a poder engañar no nos van a poder marear meter gato por liebre olvídense bueno sigan intentándolo eso sí estemos atentos contra la violencia burguesa el desespero burgués pero el mes de marzo se va marzo 28 es mañana ¿verdad? creo que Miranda nació un 28 de marzo Francisco de Miranda mañana sería bueno ajá nació tu hija hace 15 años ¿verdad? por ahí vamos a felicitarla ¿cómo se llama ella? Gaby como mi nieta como mi hija Gaby María Gaby y mi nieta Gaby María Gaby Gaby mi hija y Gaby la de María Cristina que también es de todos nosotros cumpleaños mañana bueno María María la mía la María Gaby cumplió el 12 12 de marzo bueno entonces termina marzo viene abril 11 de abril 12 de abril la revolución de abril abril la primavera dicen por allá ¿no? abril vamos a prepararnos ese va a ser el punto central el centro de gravedad del mes de abril será las grandes conmemoraciones en la calle en ofensiva política ética ¿eh? del 11 de abril 12-13 la gran revolución de abril ¿por qué? bueno la burguesía está allí la misma burguesía que planificó el golpe desestabilizó el país me secuestraron mataron a muchos venezolanos no sólo ahí en Puente Yaguno sino más allá más acá bueno pusieron el gobierno impusieron el gobierno de la burguesía Carmona y toda su playa del imperio yanqui aplaudiendo etcétera ahí está la burguesía ¿cuál de ellos ha dicho lo que a mí me salió del alma el 4 de febrero? asumo la responsabilidad ninguno porque son todos unos irresponsables irresponsables no que no hubo golpe no que llovía pasando y me llamaron cualquier cosa dicen no les da ni vergüenza son unos irresponsables nosotros no y no me refiero a mí nada más no un saludo a todos mis compañeros y compañeras del 4 de febrero muchacha la muchachada aquella supimos asumir ¿no? a mí me tocó decirlo pero lo dije en nombre de todo no hubo un solo oficial a los que con orgullo comandé aquella jornada que saliera a tratar de evadir su responsabilidad todo lo contrario salieron a decir aquí estamos pues y con qué orgullo además por ahí tengo unas cartas de muchos de ellos que han ido apareciendo cartas de hace 20 años pues que llegaban de Fuertetiu que llegaban de del San Carlos llegaban a hallar y yo les respondía con una maquinita a escribir o a mano Arias Cárdenas les respondía a Lastre López todo todo con un gran orgullo una gran dignidad pues soldados verdaderos rindo tributo a esos soldados verdaderos de la patria mis soldados nuestros soldados entonces abril abril pivoteará digo en torno a esos grandes eventos en el marco de una gran ofensiva política social económica nacional e internacional luego viene mayo mayo pivoteará sin duda en torno al primero de mayo y esos días subsiguientes la nueva ley del trabajo ley socialista del trabajo la operación pago de la deuda laboral y una serie de elementos más sobre todo de avance hacia el socialismo la gran misión saber y trabajo por ejemplo debe tener en el mes de mayo epicentro menéndez ricardo menéndez y todo el consejo de ministros elías y todo el país trabajadores trabajadoras luego vendrá junio junio 24 carabobo conmemoraremos 191 años vamos rumbo al bicentenario de carabobo sigo recomendando césar rangifo una espiga sembrada en carabobo que cosa tan maravillosa miren este al final gran dramaturgo que fue césar césar rangifo soldado dice por aquí una voz se impacienta la gloria por nosotros a carabobo vamos cada uno el primero y otro dice otro el oficial dice luego avanzamos todos al norte a la batalla en los ardidos puños la victoria cantaba como fue la batalla pregunta el coro y dice un oficial dura fue la batalla y otro oficial dice los ojos de bolívar ansiosos la buscaron nadie frena la luz que sobre el alba llega ni apaga el vermellón de soles arrancado ni pone valla un mar de furores alzados un clarín llama combate y dice el otro oficial eran tres divisiones de acero acrisolado sobre aquella sabana de esperanza sembrada soldado uno dice paes sedeño plaza centella y pedernales de cuarzo las mandaban tú peleabas una mujer pregunta a un soldado tú peleabas el soldado dice peleaba y un oficial dice sobre la greda roja que los cascos rasgaban estallaron las cajas y bandas militares oficial uno dice bolívar ordenó con orden de volcanes y una voz dice a ganar libertades venezuela lo aguarda y suenan los tambores deberíamos montar esta obra hay que montarla tú sabes quién la montó arias cárdenas cuando era subteniente con unos soldados y andaba recorriendo el país yo recuerdo que llegó a Cumaná y presentaron en Cumaná esa espiga sembrada en Carabobo motivo de los cientos eran eran la celebración de ciento ciento cincuenta ciento cincuenta y cinco años de Carabobo él montó esta obra con soldados yo recuerdo haberla visto en Cumaná en Cumaná eran como los era la siembra era la siembra esa espiga sembrada en Carabobo dice un soldado después primero fue la pura y luego la legión tiradores lanceros rifles están describiendo la batalla no pudo el enemigo contenerlo iba allí la venganza desatada la energía de un odio acumulado en tres siglos de voz encarcelada rencores de los indios humillados la imprecación del zamboy del esclavo en horcas y picotas desgarradas la carne del humilde atormentada la extraña voz de la mujer violada el llanto de los niños abatidos sin padres sin juguetes sin moradas y dice un oficial y como abiertas manos las heridas entre puños trompetas y dolores mostraron para el mundo la victoria y al final ¿por qué Pedro Camejo dijo antes aquí nos sembraremos compañeros Pedro Camejo dijo aquí nos sembraremos en Carabobo le dijo a su compañero de la caballería a los pocos estaba muerto aquí nos sembraremos ¿por qué Pedro Camejo dijo antes de iniciarse el combate a otros soldados aquí nos sembraremos compañeros y que nazca una patria igual a un sueño una patria con niños sin cadena sin ojos tristes sin estrella ciega aquí nos sembraremos compañeros y una mujer dice y todos por la patria se sembraron y nació de verdad un árbol nuevo con ramajes nutridos por el pueblo y al final y al final al final al final yo lo leí la otra vez esto es sublime esto es sublime al final al final dice mira el coro dice desde esos territorios Bolívar general sus pueblos te reclaman todos al unísono dicen soldados y oficiales tras él nosotros vamos el continente aguarda la espiga de los bravos y una voz dice oigan los que se van los que se quedan los que han de morir los que ya mueren aquellos que ahora nacen los que van a nacer oigan y se oyen trompetas y una mujer dice es la tierra que grita Venezuela me grita la patria que ahora grita América quien grita y una voz femenina pregunta Bolívar ¿dónde estás? y lejos se oye una voz masculina vibrante que dice presente por la historia y entonces dice la mujer dime tú capitán que al sur llevas el alba brigadier de las rosas guardián de cementeras comandante del fuego de la chispa del trueno general de los pueblos soldado de los hombres segador de las sombras padre de las auroras dime tú conductor de sueños y de soles si está viva si brilla si canta si a la vida la espiga que tu pueblo sembrara en Carabobo resuena una trompeta luego una voz inmensa clama viva está para siempre para siempre está viva y con ella en los puños debemos avanzar sembrando su semilla y un eco dice Fidel tú sembrador de semillas un eco dice sembrando su semilla vamos en Carabobo para Carabobo y desde Carabobo para Venezuela y para nuestra América para esta nuestra América liderada y liderándose gracias doy a Fidel a Raúl a todos por el apoyo que nos han dado que nos siguen dando en esta batalla por la vida por la vida y por la siembra que nunca terminará nunca terminará y a Venezuela desde aquí este corazón gracias Nicolás gracias Erika gracias María Cristina gracias Rafael gracias Teresita y muchachos del equipo de Teresita camarógrafos directores ¿cómo se llama? fotógrafos ¿cómo se llama? la gente de la cocina que trae café y trae jugo ¿verdad? y la ayudantía la ayudantía la casa militar bueno son las tres y tanto de la tarde aquí en Cuba tengo que ir a ver a Fidel me está esperando ya y esta noche voy a la cuarta sesión de radioterapia mañana la quinta y Dios mediante estaremos el jueves en Venezuela ustedes me esperan allá que allá estaremos para continuar en esto para eso nacimos así lo siento para eso nacimos trabajar trabajar y trabajar amar amar y amar viva la patria viva Venezuela viva el socialismo viva Bolívar independencia y patria socialista esta fue una transmisión del gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión global que no lo entran es